Hola, a ver, si tú estás escuchando este audio, pues no va a haber mi gesto, así que voy a intentar evitarlo. Si estás viendo el vídeo, seguro que estás viendo mi cara de preocupación. ¿Por qué? Porque tenemos todos los problemas técnicos del mundo que podéis imaginar, ¿vale? Conexiones que se nos van, que se nos viene, una actualización de la plataforma, no importa. Hemos decidido que hoy estás Hangout en la antena y salvo que Google nos corte la emisión, aquí estaremos, en la antena. Siempre se me olvida, intento recordarlo, a ver, debajo de esta pestañita, ahí donde has pinchado el link, pone más información, ¿vale? Le das otra vez un clic, se despliega, ¡guau! Increíble, ¿verdad? Fíjate todo lo que hay. La arroba de nuestros invitados, el enlace a sus blogs, información extra, seguramente un story file que haremos mañana, bueno, como habrás visto esta semana que viene, o que tú sabes cuándo, que hicimos en su momento, y ahí tienes un montón de información, ¿vale? Y no hay información solo sobre esta sesión en sí, sino sobre el tema del día. Y el tema del día hoy no es otro que email marketing. Email marketing, quizás te sorprenda un poco, no es solo ese correíto que llega a tu bandeja, te la inunda y tú no sabes qué rábanos es. No, es una manguera así de grande, de dinero para tu negocio. O sea, ¿has aguantado estos 30 segundos? Pues aguanta el resto, porque hoy hablamos de email marketing y en el fondo hablamos de, perdona la expresión, de pasta, ¿vale? ¿Cómo ganar dinero? Con algo tan conocido aparentemente como el email marketing y realmente muy desconocido como descubrirás a lo largo de este vídeo. Y sin más, agradecerle a los invitados porque esta noche tienen un sacrificio doble, da igual la fecha en la que tú veas este vídeo. Recordarás que al final de año se hacen esas cenas de empresa, esas reuniones de compañeros, pues hoy hemos conseguido fastidiarle las tres reuniones de empresa a nuestros tres invitados que se han sacrificado para estar aquí con vosotros. O sea, que doble agradecimiento. Y Yolanda, si eres tan amable, a los honores, presenta a nuestros invitados, el tema y aprender mucho, que es lo que toca. Muy buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Antonio. Bueno, pues creo que el tema ya está presentado y más que lo vamos a presentar porque lo vamos a analizar, lo vamos a exprimir, como dice el título de este Hangout, ¿no? De cómo exprimir el email marketing. Y desde luego quiero dar las gracias, ya estamos, vamos viendo aquí en la pantalla que Félix se está conectando en doble conexión porque teníamos fallos con el sonido, a ver si lo solucionamos. Pero bueno, pues quiero dar las gracias a los tres invitados que nos acompañan esta noche, tanto a Félix Manuel Ross, como a Javier García Barros, como a Mayder Tomasena, que ya es repetidora aquí en Hangouton y la tenemos ya por segunda vez aquí con nosotros. Y bueno, pues con ellos tres vamos a analizar todo el tema del email marketing, a ver lo que exprimimos de todo eso. Entonces, siempre entramos con el orden alfabético, que en este caso sería Félix el primero, pero como yo ya no sé si, pronúnciate, no sé si has solucionado el tema del sonido. Bueno, se me oye, ¿no? Sí, alto y claro. Bueno, pues lo tenemos, si quieres a lo mejor puedes apagar la cámara del otro dispositivo que tienes y que solamente entre el sonido por ahí, como tú veas. Pero ahora el sonido sí que lo tenemos bien. Con lo cual vamos a empezar como hacemos normalmente en Hangouton, bueno, recuerdo a la audiencia, podéis hacer vuestras preguntas a todos los invitados, si es en Twitter, utilizando nuestro hashtag. Que no es ese pedido que ha entrado, es el hashtag, es el símbolo de almarilla, Hangouton, o a través de comentarios en YouTube o, bueno, pues a través de Google Plus y todo ese tipo de cosas. Nada, como veis esto es la vida en vivo y en directo y estas son las sorpresas de Hangouton y lo mucho que nos gusta. Pero bueno, vamos un poco al tema y lo primero es que si vamos a hablar del email marketing, pues vamos a poner una definición, no digo académica, pero una definición hecha a tres bandas de qué es eso del email marketing para ir centrándonos un poquito antes de empezar a analizarlo. Y vamos a utilizar un poco lo que es el orden alfabético, entonces como Félix ya sí que tiene buen sonido, pues le va a tocar a él un poco poner esas palabras, a esa definición de en qué consiste el email marketing. Es difícil el examen para empezar y entre los tres entramos un poco en materia. Vale, bueno, pues voy a intentar empezar en las condiciones en las que estoy ahora mismo. Voy a intentar quitarme esto porque si no, no me vivo bien, ¿vale? Bueno, el email marketing básicamente es, para mí, lo voy a expresar desde mi punto de vista, es un canal que podemos utilizar para generar una comunicación con aquellos clientes potenciales que pueden estar interesados en nuestro producto en un momento idóneo, ¿vale? Especialmente para mí es uno de los canales más importantes a la hora de generar una comunicación con tu cliente potencial porque en teoría esos prospectos que utilizamos para comunicarnos a través de ese canal son prospectos con muchas posibilidades de conversión. Yo ahora después lo veremos, ¿vale? Pero considero que es una de las herramientas o canales, mejor dicho, más eficientes para poder comunicarnos de una manera indirecta con quien queremos transmitir una comunicación en este momento, ¿vale? Pues vamos a ver si Javier matiza, no matiza, añade, recorta, ¿qué pones en esa definición? Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que te dije. Yo diría que es como una herramienta más de marketing. ¡Sí, sí! ¡Madre! ¡Eso es el exprimidor! ¡Eso es el exprimidor para exprimir el email marketing! Nos ha dado muy bien, pero se ha unido a la charla. Bueno, yo diría que dentro de todo el aspecto de herramientas de marketing o estrategias de marketing que puedes elegir para tu proyecto, empresa o negocio, es una de ellas. A mí es la que más me gusta, uno, porque es la más rentable y dos, porque me permite establecer relaciones con mi comunidad y comunicarme con mi comunidad directamente en su casa digital, ¿sabes? En la herramienta digital que más usan. Entonces, para mí es fantástico porque te permite comunicarte con ellos, crear relaciones y generar confianza en una herramienta que para ellos es de utilizar todos los días y eso es un suyo cotidiano. Entonces, para mí es una, digamos que es la herramienta de marketing. La herramienta, o sea, ya por encima de casi de muchas, ¿no? Porque el correo electrónico lo seguimos utilizando y mucho y larga vida el correo electrónico. El 92% de la gente que utiliza internet tiene cuenta de correo electrónico. Si te pones a pensar en el resto de herramientas como, yo que sé, Twitter, blogs, lo que quieras, me da igual. No hay ninguna que tenga tanta inversión. Un 93% se estima, y es que no me quiero poner muy pesado con los datos, que un 25% de la jornada laboral la pasamos en el email, revisando, escribiendo y leyendo. Un 25%, o sea, de 8 horas, dos y media la pasamos en el email. Bueno, ahora entraremos, pero ese 8% de la población mundial que no tiene correo electrónico, ¿qué tiene? Porque creo que el correo electrónico es lo básico para luego acceder a múltiples herramientas y cosas también, porque te piden... Eso es nuestro tarjet. No, claro, eso seguro que se quedan fuera. Pero bueno, antes de dejarlo fuera o incluirlos, igual están en la parte oscura y dicen que no tienen, pero sí que tienen correos electrónicos, pues vamos a concretar un poco esa definición, Maide, y a ver qué aportas tú a eso de qué es el email marketing. Sí, no, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho. Para mí sí que es la herramienta más poderosa para hacer crecer un negocio ahora en Internet. El medio, al final, ideal para llegar de forma, diría, directa, rápida y masiva a esos potenciales clientes, ¿no? Al final partimos de la base que cuando entran a nuestra página web por primera vez, el nivel de confianza que tienen sobre nuestro negocio es mínimo. Entonces, por eso, lo primero que les proponemos es que se suscriban a nuestra newsletter, ofreciéndoles, pues bueno, mediante un gancho o lo que sea, les intentamos invitar y atrapar para comenzar ya a crear esa relación, ¿no? Esa relación de confianza que va a ir creciendo y que como decía Félix, pues bueno, luego así tenemos más posibilidades ya de una segunda conversión en cuanto a ese suscriptor que pasa a cliente. Así que para mí sí que es la herramienta más poderosa, ¿no? Al final para hacer crecer el negocio. Bueno, pues si por la mesa hemos puesto que es la herramienta más poderosa para hacer crecer el negocio, que es la herramienta de marketing por encima de todo y que se utiliza todo, entonces ya basta decir a la gente de que tienen que utilizar el email marketing en sus campañas, o sea, bien informativas o bien, bueno, pues para venta de negocios y todo ese tipo de cosas. Pero vamos a darles las razones, o sea, ya hemos explicado un poco en qué consiste el email marketing, un poco las razones a la gente por qué en su estrategia de contenidos, en su estrategia de comunicación debe de tener trazada, ¿no? Que el email marketing es importante y cómo hacerlo. Ahora digamos que ya lo que es el orden alfabético que nos brinda Google se salta un poco. Entonces, quien quiera abrir un poco de decir por qué es importante marcarse, pues eso, dentro de la estrategia de contenidos o de comunicación, que el email marketing es tan importante, incorporarlo. Yo si quieres empiezo yo. Toma la palabra. Yo creo que la confianza, yo creo que Maider, Maider sé que está de acuerdo porque creo que estamos muy afines, no lo conozco tanto, pero la confianza es el paso previo para la venta. O sea, al final se trata, cuando tienes un negocio que la gente te conozca, tú estés ahí, hagas suficientes impactos y cuando quieran comprar algo, digamos, que no quiero tener otra opción. Mi opción es Javi o mi opción es Maider o mi opción es Félix. Y el email bien utilizado te permite generar esa confianza. Es como tener conversaciones una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes con un amigo o con un cliente en el que tú le vas explicando o le vas educando en función de lo que tú puedas hacer por él. Y de momento que tengas algo por lo que quieres que te paguen, pues se lo ofreces y a cambio él por tu ayuda te da su dinero. Pero es como una especie de relación que estableces con tu comunidad. Entonces, el email te permite hacerlo de una manera muy, no sé, como decirlo, familiar. Te permite generar una confianza con tu audiencia de una manera muy familiar. Es realmente donde estableces relaciones con tu comunidad. Pienso. ¿Estáis de acuerdo con esa familiaridad que produce el email? Totalmente. Es que al final, al final creas un vínculo muy íntimo. A mí no es la primera vez que al final tú envías una campaña de email marketing y hay gente que te responde porque se ha sentido tan, se ha sentido como que realmente ese correo electrónico se lo estabas enviando a esa persona. Entonces, directamente ahí, pues al final te responden, ¿no? Como con toda la confianza de, joder, lo que me has dicho o lo que hoy has comunicado en esta, pues bueno, generalmente está relacionado con un artículo, ¿no? Y estás creando contenido de valor, pero te dicen, jo, es que me ha llegado y me siento, ¿no? Con esa sensación de, jo, quiero escribirle, ¿no? Porque me da la sensación como que estoy como en casa. Y realmente es así. A través del email marketing se van sintiendo como en casa con nuestras marcas personales, en este caso. Y sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javi. Y al final es importante la confianza para luego poder venderle, vender al final algún producto o servicio que tengamos. Y no puede, ¿no se puede sentir el cliente traicionado en la confianza por prácticas no demasiado profesionales en el email marketing? No, no me interesa la piel en casa, no. Al final, el que hace eso no está pensando en su cliente, no está pensando en su audiencia, está pensando en él. Entonces partimos de la base de que tú quieres ayudar o quieres vender a alguien porque quieres mejorar su negocio o algo. Entonces si esa persona hace prácticas abusivas, no está pensando en su audiencia, sino que está pensando en él. Entonces eso es lo que le puedes llamar email basura, pero a lo mejor no email marketing. Vamos a ver, creo que hay algo fundamental en lo que estoy diciendo aquí. Yo creo que que ya voy cogiendo el ritmo, ya me funciona el sonido, por lo cual estoy más tranquilo. Ya te lo metes el exprimidor y ya está integrado a la charla. Mira, yo definiría todo lo que estoy diciendo, estoy totalmente de acuerdo y lo definiría especialmente en una palabra, segmentación. Yo creo que internet y el canal de internet ha cambiado totalmente el concepto del marketing. Yo siempre digo que internet ha reinventado realmente el marketing porque permite un nivel de segmentación que hasta ahora no había ningún canal de comunicación ni medio de comunicación que lo podía permitir. Y siendo internet, el canal por excelencia, el email marketing es la herramienta que a mí, a nivel profesional, me permite segmentar con más eficiencia. Yo las campañas de email marketing que hago, las hago a prospectos segmentados, que ahora supongo que hablaremos en más detalle que en el tema de las bases de datos, y eso me permite enviar comunicaciones, que es lo que vosotros habéis comentado antes, totalmente adaptadas al público objetivo al que va dirigido, hasta tal punto que puedo llamarlo por su nombre al que le mando el correo. Eso que me permite una conexión directa, ya directamente desde el primer correo electrónico, que ningún otro canal me lo puede llegar a permitir con tanta eficiencia y rapidez, ¿no? Sí, porque lógicamente es lo que estamos hablando de la segmentación, que luego, bueno, o quizás vamos a aprovechar un poco también este momento porque a mí me dijo Javier que él también es aspecto en prospección por mail. Y claro, hay veces que se confunde una cosa con otra. No sé si aprovechar también este momento de lo que estábamos diciendo para poner un poco lo que es la diferenciación. Porque claro, el email marketing estamos hablando de que es una campaña que se hace para que le llegue a mucha más gente, a esos suscriptores, ahora hablaremos de la base de datos y todo. Y lo otro es como más uno a uno, ¿no? De llegar. Claro, son cosas diferentes. El email marketing, digamos que es una comunicación que tienes de uno a mucha gente. Yo me comunico con mi comunidad porque ellos me han dado su permiso, está basado en el permiso para que yo me comunique con ellos. Sin embargo, la prospección se trata en la búsqueda de prospectos cualificados utilizando el email. Yo qué sé, por ejemplo, hago una búsqueda en LinkedIn de gente que necesite email marketing. Entro en grupos de LinkedIn o en Facebook o en Twitter y cuando detecto una necesidad o una conexión significativa que llaman los americanos, pues yo lo que hago es que redacto un email a esa persona exclusiva. Es un email uno a uno. Ese email tiene que ser súper personalizado, tiene que atacar directamente ya desde el asunto esa necesidad que yo he detectado para que las probabilidades de que esa persona lea mi correo y me responda, aumenten. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener una conversación. Yo mando un correo de lo que hago, que he detectado esa necesidad, esa persona me responde y yo lo que trato después es de cerrar una reunión o un Skype o cualquier cosa para después realmente explicarle lo que yo hago. Lo único que quiero es que me contesten. Pero estos son prospectos, digamos, no cualificados, como decía Félix antes. Son prospectos que no me conocen, que nunca han contactado conmigo. Entonces, lo que hay que hacer es detectar muy bien esa necesidad y redactar el asunto y el correo de tal manera que las probabilidades de que te respondan aumenten. Pero son cosas diferentes. Una es para buscar clientes y la otra es para que los prospectos que tú ya tienes o los leads o personas, porque son personas que tú ya tienes, digamos, establecer impactos con ellos para al final venderles, ¿vale? Pero son cosas diferentes. Una, digamos, es más proactiva, que es la prospección y en email marketing, tú en tu blog, en tu página web, esperas a que entren y una vez que tú tienes en tu base de datos, pues te comunicas con ellos. Vale. No era un poco por establecer. Hablando de la segmentación, ¿no? Me ha venido un poco a la cabeza de sembrar un poco la diferenciación y de hecho he compartido yo también ahora un artículo vía Twitter para saber un poco lo que es esta diferenciación, ¿no? Porque saber, porque estábamos hablando de la segmentación y hay veces que se puede confundir un poco una cosa con otra, puede mezclar. Por ejemplo, un correo para hacer networking con un influyente que tú sigues a través de Twitter, que es un correo de prospección, ¿vale? Para establecer alianzas, para algún bloguero que tú sigues y quieres contactar con él, una persona que ha sido de una conferencia, esos son emails de prospección. Los emails de email marketing son totalmente diferentes porque son de uno a muchos. Muy bien. Bueno, pues entonces estábamos hablando de esto, de la segmentación, que es lo importante, porque el tema de contar con una buena estrategia de email marketing no quiere decir exactamente que a lo mejor todos los usuarios que tengas en tu base de datos les lances todas las cosas a todos a la vez y los bombardees. También es bueno un poco que sepas a quién le va a llegar o que conozcas un poco a tu audiencia en función de lo que quieres transmitir, informar, vender, etcétera, ¿no? Para ese tema hay que establecer un poco y decir a la gente que para tener una buena estrategia de email marketing y cosas que ya hemos repasado un poco aquí cuando hemos hablado un poco de legislación y tal, de que es importante la gente, antes de establecer una buena estrategia de email marketing, lo básico, lo básico, no, es que tiene que tener los ficheros para sus bases de datos dados de alta. Esto sí que me gustaría un poco que lo especificarais. Los primeros pasos cuando vosotros contáis con una persona que quiere que le lancéis una campaña para email marketing o que le establezcáis, ¿qué pasos hay que hacer antes de empezar a lanzar esos correos? Porque buenamente se puede confundir el email marketing con el spam si no se hacen los pasos adecuados. ¿Quién explica un poco a la gente, bien para que se lo haga uno mismo, su usuario, si es como su marca personal o una empresa, qué pasos habría que dar porque debería de tener los ficheros, todo ese tipo de cosas. Bueno, y no voy a empezar otra vez. Venga, que voy a mezclarle otro que si no... Yo sin querer... Bueno, yo por lo menos a nivel de usuario, porque no trabajo en email marketing, quizás como lo trabajan Félix y Javi, que están más especializados en ello, pero a nivel de usuario y con mi negocio, por supuesto, lo primero que he tenido que hacer es dar de alta esos ficheros y al final luego también hay un trabajo de comunicación en cuanto a los textos también que redacto en el email marketing, ¿no? Para que no caigan en las manos de spam o de... Al final hay ciertas prácticas que todos tenemos que aprender qué se hace y qué no se hace. Lo mismo que nos ocurre con las redes sociales y creo que es importante no lanzarse al email marketing sin saber realmente cómo funciona. Entonces, yo diría eso, pero bueno, que seguro que Javi y Félix pueden aportar más sobre este tema porque... Yo es que no le llamaría ficheros, le llamaría personas. Entonces, es como... No, 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 me refiero a los ficheros... No, 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 pero dale ante los ficheros, yo decía, ¿no? En la agencia de protección de datos, o sea, los ficheros son las personas. Eso es, yo me estaba refiriendo a lo mismo que tú y Yolanda, los ficheros de... Por supuesto, eso lo primero, o sea, eso hasta no tener la confirmación de está todo en orden, no lanzarse así de... como tirarse a la piscina, ¿no? Sí, ¿no? Un poco de establecer, tener el fichero dado de alta y luego, pues, siempre avisar a la gente que aunque te autorice para mandarle las cosas, que siempre tengan la opción de cancelar porque pueden considerarse para en algún momento. Quiero decir, todo eso... Es lo que quería que desde vuestro punto de vista, un poco que no marcarlo yo, sino resaltarlo un poco vosotros de los pasos para ir poniendo, digamos, los cimientos y luego ir subiendo un poco al tejado. No, y eso, por supuesto, además hay cantidad de negocios que no lo hacen. A mí me ha ocurrido hace muy poco, de hecho, una empresa aquí de Bilbao, mandarte un correo electrónico cuando sabes que no te has suscrito a ninguna newsletter y te mandan el típico correo que parece spam y al final tú respondes ya de mala leche de, oye, esto no se hace, o sea, tenéis que tener mucho cuidado con lo que estáis haciendo porque hay gente que se puede cabrear y te contestan muy ofendidos como, ah, pero nos han dado esta base de datos y hemos pensado en mandaros una comunicación. Ya, pero es que no me interesa lo que me estáis diciendo. Entonces, ahí te das cuenta que hay muchísima gente que todos estos primeros pasos no los ha dado. O sea, todo el tema de, bueno, ya ni que hablar de ficheros, yo creo que eso ni lo saben. O sea, es algo muy secundario. Vamos a hacer una cosa, Maide. Ya que hemos entrado en la parte legal, para, no realmente por darla por superada, sino para que sirva de mini guía que luego en el vídeo podremos extraerla y que quede. O sea, paso uno. Voy a dar de alta un fichero. Es un trámite que se hace ante la agencia de protección de datos. Antes de coger el dato del primer cliente, del primer usuario, lo doy de alta. Digo, voy a hacer una lista que se llame, pues no sé, marketing de mi empresa X. O como quieran llamarle el nombre, hay que advertir, el que tú quieras es el libre. Y además, no hay que enviarle los datos como tal a la agencia de protección de datos. Que es otra cosa que la gente se cree. No es que lo tengo que dar de alta y ahora voy a tener que enviar mis datos. No. Es un formulario más o menos sencillo, cualquier profesional te lo pueda hacer, en el que dice, yo me voy a dedicar a recopilar estos datos para este uso. Pienso, cederlo, no cederlo, en fin, ya cada uno que haga su pequeño composición de lo que va a hacer y lo da de alta, como si declaras, no sé, cualquier dato ante un organismo oficial. O sea, eso es lo primero. Vale. Ya tenemos punto uno. Por hacer un, yo qué sé, un decálogo, quince pasos, lo tenemos. Punto uno. Ya tenemos esto dado de alta. Vale. Y ahora empiezo a recopilar datos. Y no los recopilas de cualquier manera. Hay que hacerlo de una forma correcta. A ver, ¿quién nos dice cómo hay de verdad que recopilar los datos para poder hacer una campaña de marketing? Bueno, lo primero, esta es para mí la parte más complicada. Quiero decir, yo la mayor parte, yo los 14 años que llevo trabajando en el tema del marketing online, he trabajado en empresas, vale, es un perfil de trabajar en empresa final del departamento de marketing y lo que más he hecho ha sido email marketing. Y el mayor problema que he tenido ha sido con las bases de datos que me han pasado para hacer campañas de email marketing. Y ahí hago un inciso. Me han pasado. Porque cuando a mi departamento de marketing me han pasado bases de datos para hacer email marketing. Eso no debe de ser así. A ti no te deben de pasar, si estás en el departamento de marketing de una empresa o trabajas como freelance, una base de datos para que tú trabajes con ella a nivel de email marketing. Los prospectos, el público objetivo al que le vas a enviar el correo electrónico, tiene que haber mostrado previamente un interés en recibir tus correos electrónicos. Cuando ya tienes la autorización de esa persona para recibir el correo, porque si ha inscrito en una newsletter que tú has diseñado o en un pequeño formulario donde dejas su nombre y su correo electrónico, a partir de ahí puedes empezar a establecer una comunicación. Por lo cual, lo primero que tienes que definir es una estrategia para enganchar a ese público objetivo y generar la base de datos. Os pongo un ejemplo en la campaña que estoy yo haciendo ahora mismo. Yo ahora mismo tengo una empresa donde vendemos un software. Ese software que yo vendo, lo que quiero es generar experiencias para que la gente me compre el software. ¿Cómo lo hago? El primer mes, el software, que es un software online, lo ofrecemos en mi empresa gratis. ¿Qué es lo que hago? Yo genero una comunicación en redes sociales y en dos canales que tenemos, en donde promocionamos una landing page, que esa landing page tiene la opción de descargarte el software, pero tienes que poner el nombre y el correo electrónico. Y dar la autorización de recibir información relacionado con ese producto y con ese servicio que se ofrece. La gente cuando te deja esa información y se descarga ese producto, te está dando la autorización para que forme parte de un canal de información en donde va a mostrar interés. Hay freelance que en vez del software utilizar un ebook, por ejemplo, que lo veo en muchos blogs. Ese es el primer paso. Tienes que buscar una opción o un sistema que te permite establecer un interés entre el prospecto, tu público objetivo y luego la campaña de mi marketing. Cuando ya estás creando esa base de datos, a partir de ahí puedes empezar a establecer otro tipo de comunicaciones a través del correo electrónico, pero mucho cuidado, vinculadas y relacionadas por el interés por el cual se ha dado de alta en esa base de datos. Y no le ha permitido otra cosa porque indirectamente empiezas a hacerle spam. No sé si me entendéis lo que quiero decir, que esto es básico. Ha dicho la palabra... La palabra clave que ha dicho, permiso. Se trata de que te den permiso para entrar en su bandeja de entrada, que es algo muy importante. Te están diciendo, oye, yo te dejo entrar aquí y cuéntame cosas que me interesen, pero te tengo que dar el permiso. Y una vez que yo te doy el permiso, esto es una responsabilidad. O sea, sé consecuente y sé responsable conmigo porque yo te estoy dando un gran poder que es comunícate conmigo, incluso véndeme si quieres, no tengo problema, pero no te pases a veces. Claro, pero fíjate, es que en el fondo cumplir con las obligaciones legales te está ayudando a ti mismo. Como apuntaba Maider, nos evitamos problemas y lo hacemos todo para en el futuro estar vacunados, declarando previamente la actividad. Como bien apunta Félix, nos buscamos un método de captación del usuario donde se le informa de que se le va a dar una serie de comunicaciones y yo le he entendido, se le compensa pues con un software o con un aliciente. ¿Un minicurso? Un minicurso. Un minicurso. Un minicurso. Pero es que además, además del permiso que comentabas tú ahora, Javier, y recordando unas frases tuyas anteriores, era, tienes ya una base segmentada. O sea, ese usuario que estás añadiendo a la base de datos ya de por sí ha venido con un interés muy concreto y a cambio de un producto muy concreto. Vamos, si no lo he entendido mal, esa es la mecánica inicial. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues está, o sea, tienes que plantearte objetivos. El caso que decía Félix, si tú quieres, como se dice, como decía, vender un software a tu base de datos, le tendrás que demostrar cuán válido es ese software, los beneficios que tiene, cómo funciona, cómo le puede ayudar y una vez que tú has conseguido educar a través del email a tu audiencia, pues le presentas la oferta de venta. Nunca antes. Porque primero tienes que dar a conocer tu producto. Es como cuando yo, si yo me siento contigo frente a frente y te cuento lo que hago. Y al final te presento una oferta de venta y te digo, pues mira, esto, hago esto, esto, esto y esto, te puedo ayudar en esto y mis servicios cuestan tanto. Pues lo mismo haces en el email. Se trata como si te de impactar y de vender a través del email, pero de vender explicando. Por lo menos es la manera en que yo lo entiendo. No, sí. Además le di totalmente la razón a Javier. Yo, por ejemplo, la campaña del software que os estoy comentando a través de email marketing, yo llevo tres semanas haciéndolo. Hasta ahora en la empresa se hacía de otra manera totalmente distinta y os puedo decir que está siendo la experiencia muy positiva. No solamente por eso, porque cuando la gente se inscribe, se descarga el software, reciben un primer correo electrónico de bienvenida con los primeros consejos y tips para poder utilizar el software. Cuando empiecen a utilizarlo, a los 5 o 10 días reciben otro correo electrónico donde se dan recomendaciones a la hora de utilizar el software o consejos para que optimicen sus procesos y puedan trabajar mejor, es una herramienta para rellenar un impuesto. Por lo cual tiene relacionado con la agencia tributaria, por lo cual tiene cierta complejidad. Pues nosotros lo que intentamos es romper esos problemas que sabemos más comunes que suele tener el cliente y por correo electrónico durante un mes, cada 7 o 8 días le vamos enviando un correo y le vamos recomendando, aconsejando o intentando buscar solución. Una de las cosas más chocantes que nos han ocurrido es que la gente nos ha respondido y nos ha pedido auditoría o consejos directamente a nuestros profesionales y antes de que haya pasado el mes han adquirido el producto. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de las ventajas que le ofrecía y el valor que realmente le aporta. El correo electrónico para mí es la mejor herramienta complementaria para acciones comerciales. Estás trabajando fricciones con el cliente, al final estas, las esperanzas, las objeciones que tenga, es que todo lo puedo debatir a través del email. Si tú te pones en su piel antes, si tú defines antes quién es tu cliente, tú todo esto lo puedes hacer por el email y si lo haces bien y tratas a la gente como si bien bien, la gente va a responder como le ha pasado en su caso y como me está pasando a mí con mis clientes y como sé que le está pasando a Madrid también. Pero siempre pensando en tu cliente, en cómo le puedes ayudar, en qué preguntas tiene, en qué necesidades tiene y al final le presentas una oferta de venta, pero como un paso natural, como un paso más dentro de la comunicación con él. Es una conversación. Bien, mira, hablando de conversación, hay dos preguntas en Google Plus, en el chat de preguntas y respuestas y las dos van un poco al hilo. Una habla de segmentación y otra de conversación. Os voy a poner primero la que se refiere a la conversación, por dar continuidad justo a lo que estaba comentando ahora mismo Javi, y dice, la envía Iñaki Jiménez Miranda y dice, qué difícil acertar con la frecuencia de envío de las newsletters, equilibrar entre hacer lo que necesitas, que es informar, ofertar, promocionar, etcétera, y no aburrir, y terminar como correo no deseado. Ese punto de equilibrio, ¿dónde veis vosotros las claves para dar con la receta? Respondo. Depende de lo que tengas que contar. Es que depende de tus objetivos o depende de lo que quieras. No hay una respuesta fija. Yo no le puedo dar una respuesta fija, pero es que yo tengo clientes que hacemos una vez al mes, otros quieren cada tres meses y otros quieren una vez a la semana. Es que depende. No le puedo decir. No sé si Mayer podrá completar mi respuesta, pero es que yo no tengo una respuesta si no son sus objetivos. Claro. Depende de lo que, o sea, de lo que quiera, pretenda en ese momento. De ahí está el que se trace una buena estrategia de email marketing, ¿no? En función de lo que quiera conseguir. O sea, si no está ofreciendo un servicio continuado o una información continuada y lo que quiere es vender y le mete una newsletter semanal sin aportar cosas nuevas, pues al final sí que puede acabar aburriendo o considerándose spam. Pero si aporta cosas buenas o en función de su modelo de negocio, me imagino que la periodicidad puede ser un poco más baja. No sé si viene un poco influido. También un poco, no sé, quiero decir, depende. El caso hay que estudiarlo poco a poco, pero si no aporta mucho cada poco tiempo, creo que se debería despaciar más esa y un newsletter. No sé si estáis de acuerdo en eso. Hombre, mejor, si no tienes nada que decir, esto es como en marketing de contenidos en el blog. Si no tienes nada de lo que hablar, mejor no escribas. O sea, directamente, ¿no? Y en email marketing es igual. Yo también creo que habría que definir los objetivos y que también depende mucho de la audiencia que quieres, con la que quieres al final conectar. Yo también tengo clientes que trabajan en email marketing muchísimo. De hecho, yo también lo trabajo una vez a la semana. Pero hay gente que quizás una vez a la semana me parece demasiado. Ahí el punto importante es el contenido de valor que estamos creando en esas, bueno, primero en esas campañas de email marketing y luego a que, ¿no? Al final, el objetivo final que, por lo menos en mi caso ahora mismo, es que vayan al contenido del blog. Es importante que esté muy relacionado y que ese contenido sea muy interesante para ellos. Hay una cosa. Se me ocurre, por la respuesta que estoy dando a esta pregunta, ¿no tenéis que pelear continuamente con la ansiedad del cliente que espera resultados ya para el día siguiente de la newsletter o de la acción puntual y que no entiende que eso tiene un proceso de ganar la confianza, ofrecer una serie de cosas? ¿Eso ocurre? O sea, ¿la ansiedad en el email marketing se da también? Sí. Y además, yo... Bueno, yo... Sí, pero yo os pongo un ejemplo. Estamos hablando de comunicación. Y estamos hablando de comunicación por correo electrónico. Pero cuando trabajas con un cliente, también tienes que tener una comunicación muy importante con el cliente al cual le estás haciendo esa campaña. Y le tienes que explicar por qué hay que hacer esa comunicación con el cliente y con el planteamiento que hay que hacer. Me explico lo que quiero decir básicamente. Sí. Hay clientes que a mí me han dicho... ¿Se me oye bien, perdón? Sí, sí. Hay clientes que me han dicho que al día siguiente a la campaña de email marketing ellos querían vender. Me pasó con un cliente que vende formación. Él vende unos máster o vendió unos máster y esta empresa de formación al día siguiente quería empezar a tener conversiones. Yo intenté educarlo y llevarlo a la mano y explicarle que esto lleva un proceso y que, como toda acción de venta, tiene un proceso de inicio a fin. Y al final lo conseguí y enseñándole una cosa muy importante. Diseñamos una estrategia que se basaba en lo siguiente. Mira, vamos a incluir cinco másters de los que tienes. Y a través del correo electrónico vamos a descubrir cuál es el máster que más demanda tiene. Y se me quedó mirándome como me dijo, Feliz, ¿cómo vamos a conseguir eso? Pues con un diálogo durante toda la acción, yo le iba explicando lo que íbamos haciendo. Y lo importante es que él vea objetivos cumplidos. Por ejemplo, mandamos a toda la base de datos de antiguos alumnos un correo electrónico con los cinco másters principales que tenían. ¿Qué ocurre? Que cuando tú utilizas una herramienta de email marketing, que todavía no hemos hablado de eso, que no utilicemos el Outlook, sino una herramienta de email marketing, la herramienta de email marketing te permite saber quién ha abierto el correo electrónico. Del que ha abierto el correo electrónico, quién lo ha reenviado a otras personas. Cuando han leído el correo, quién ha hecho clic. Y aquí está el secreto. Yo lo que hice con esa campaña de los cinco cursos en el mismo correo, es que pude ver de toda la gente que recibió el correo, en qué máster se hicieron más clic para ampliar la información. ¿Qué ocurrió? Que cuando yo le pasé la información al cliente, que por ejemplo, el máster de logística integral en transporte de mercancías, era el que más clic había tenido de todas las aperturas de correo que habían habido, ¿sabéis lo que hicimos a la siguiente vez? Hacer una promoción específica la semana siguiente de ese máster de logística a todo el prospecto de la base de datos que había abierto el correo y que había hecho clic solamente en ese máster. Sumentaron las ventas. Entonces, cuando el cliente ve que consigue resultados y que realmente está dando resultados, en la siguiente vez ya no te mete tanta prisa. Hay que educar al cliente y lo que tú estás diciendo, y observar cómo evoluciona esa campaña, ¿no? El remarketing, todo ese tipo de cosas para ir mandando. Y demostrárselo con resultados. Eso es muy importante también. Sobre todo eso. Porque hablemos un poco de, ahora entraremos un poco también en el tema de las herramientas tan importante, de utilizar una buena herramienta que te pueda permitir analizar todo esto para que puedas ir evaluando esa estrategia y rectificando esa estrategia. Pero antes, tipos de campañas de email marketing, no estábamos hablando, o sea, algunas pueden ser informativas o vender, pero lo que estabais diciendo, a los que han hecho clic, luego les volvemos a mandar X correo y recordatorio y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tipos de campañas así al uso se pueden hacer con el email marketing? ¿Y otra vez? No sé, da igual, sois tres, repartiros a dos. Ánimo Javier a hablar tú ahora. ¿Qué trae en medio? Yo básicamente las comunicaciones que tengo en mi negocio son de tres tipos. Una, es un autoresponder, un minicurso que yo tengo como intensivo para que la gente se dé alta. Entonces, una serie de correos, un tema de interés que considero de 23 para mi audiencia y en el que al final presento una oferta de venta. Una vez que yo los tengo en la base de datos, pues establezco comunicación, en mi caso semanal, con una newsletter que mando los domingos por la mañana pronto para que se la lean con el café y después hago campañas de venta. Y cuando tengo que vender algo, me trabajo una campaña de venta. Dependiendo de cómo sea el producto que tengo que vender, pues hay una campaña con un email, con tres o con siete. No lo sé, depende. Y esos son los tipos de campañas que yo hago. El contenido de la newsletter, blogs, podcasts, vídeos, y en mi caso sobre todo consejos, alguna reflexión y los posts de la semana. Pero el contenido puede ser infinito. Eventos, que yo organizo un evento en Madrid que son las cañas bloggers, consejos, recomendaciones de otros artículos, promociones de otros bloggers, o de otros negocios. Es que las posibilidades son tantas como quieran. Ese es mi caso. Es lo que yo hago y es lo que hago con mis clientes también. Maider, ¿en tu caso? Bueno, yo en mi caso también parte lo hago así. Y es verdad que, por ejemplo, cuando he hecho quizás colaboraciones con otras personas para vender quizás o sus productos o servicios, sí que también juego mucho con, dependiendo del contenido que estoy ofreciendo, hago campañas ya a las personas que sí que han abierto ese correo, han clicado sobre el correo anterior, el de hace quizás una semana, que era sobre ese tema. Y entonces ya las campañas ahí sí que intento que vayan mucho más segmentadas, porque sé que es gente que está muy interesada en eso. O, por ejemplo, si, no lo sé, si sé que he tenido una nueva lista de suscriptores porque han entrado a través de un gancho nuevo que he dejado, me invento un e-book, un vídeo después de un evento en el que he estado o lo que sea, tengo ya una lista nueva, que es una lista que está interesada en un tema muy concreto. Para ese tema concreto quizás hago ya una serie de follow-ups, de e-mails ya de seguimiento para ellos, pero si no, básicamente también trabajo las campañas de e-mail marketing una vez a la semana y siempre están muy relacionadas con el contenido que ofrezco en mi página esa semana. Y, Félix, ¿qué aportas tú de cara también a los clientes y tal, de esas campañas? Bueno, básicamente, como habéis comentado ya, para mí lo básico de las campañas de e-mail marketing con mis clientes es la segmentación, pero básicamente lo que pretendo es la dinamización de las acciones comerciales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Para mí, e-mail marketing es una herramienta activa de venta y, como tal, lo que intento es generar nuevas dinámicas para generar ventas dentro de una empresa hasta incluso encontrar nuevos clientes potenciales. Dentro de mis estrategias de e-mail marketing está la dinamización, perdonad, de las acciones comerciales que para mí es básico. Y las empresas no lo conocen, no lo tienen en cuenta y eso es importante. Bueno, como estamos viendo, las empresas hay veces que piden muchas cosas y no tienen en cuenta determinadas cosas o desconocen determinadas cosas, ¿no? O sea, un poco todo ese tema. Bueno, pues recordamos a la gente que está en nuestra etiqueta, que la podéis utilizar para hacer llegar vuestras consultas y preguntas, ¿vale? El símbolo de la almohadilla, Hanotón, a través del chat de preguntas, YouTube y tal, ¿vale? Que sepáis que los canales siguen abiertos. Pues vamos a entrar un poco, comentabas antes también, Félix, el tema de las herramientas. Lógicamente, para poder explotar el e-mail marketing que estamos viendo que es tan potente, pues existen una serie de herramientas que te permiten hacer, pues, tanto mejores campañas como un seguimiento que te vaya dando todos esos datos. Vamos a entrar un poco en el terreno de las herramientas. Habrá juego con el tema de las herramientas, cuáles aconsejan, bueno, cuáles utilizáis vosotros, cuáles os dan mejores resultados, depende. A ver, ¿quién se lanza al barro en esta ocasión? ¿Quién rompe el hielo? Yo tendría que empezar. Venga, pues nada, Félix, te ha tocado. Bueno, yo por ahora utilizo, bueno, de e-mail marketing, utilizo MailChimp. Luego sí que en mi anterior página, porque la acabo de renovar, trabajaba muchísimo con un plugin que se llama Magic Action Box. Bueno, al final podía tener diferentes formularios, tanto en el sidebar como debajo de cada contenido que redactaba. Ahora no sé exactamente qué herramienta es. Sé que tengo diferentes formularios, pero sí que, por ejemplo, la página está súper optimizada para captar, al final, para captar leads. Lo mismo hay, existen herramientas como la de Sumo, Sumo Me, que funcionan, la verdad, que muy bien también. Y ya diferentes pop-ups, etc., que eso sí que, vamos, sí que aumenta la tasa de conversión, es una pasada. Herramientas como el tema de las pop-ups están funcionando muy bien. Todo ello sí son pop-ups que son amigables y que no están ahí constantemente, como un incordio, como un banner que al final parece más incordio que otra cosa. Pero yo son esas ahora mismo las herramientas que estoy utilizando. O sea, a nivel ya de nombres, sé que hay un montón de herramientas, o sea, cada vez hay más, pero básicamente es eso los que utilizo. Y los pop-ups convierten, ¿no? Porque no recuerdo ahora el nombre del creador de los pop-ups, pero creo que hace poquito pidió perdón públicamente a internet por haber creado eso. O sea, pidió perdón, ¿no? Porque es como a veces molesto, ¿no? De que te sale ahí y vas cerrando y le clicas y encima se vuelve a abrir o se abre otra pantalla. Entonces, no recuerdo el nombre ahora, pero el creador, de acuerdo, de los pop-ups, pues eso, pidió perdón públicamente en internet por haber creado este tipo de cosas. O sea, sin embargo, estamos viendo que convierten y, ¿no? El hecho de que le aparezca a la gente, claro, le estás ofreciendo contenido de valor, vamos a llamarlo así. O sea, de un porcentaje a... Por supuesto, cada vez son más amigables, ¿eh? O sea, son generalmente pop-ups que registran la IP y que no van a salir hasta dentro de tres... O sea, a mí me ocurre, hay ciertas páginas que no me vuelva a salir la pop-up hasta dentro de tres meses. Entonces, en ese sentido, están funcionando muy bien. Y la verdad que la gente no las detecta como un banner que dices, uf, no quiero saber nada, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con los slider en una página principal, que la gente ya los detecta como un banner y es como, no quiero saber nada de lo que me estás poniendo en el rotativo, ¿no? Pero en cambio con las pop-ups, la verdad que funcionan muy, muy bien. Sí, sí. Siempre y cuando el gancho también sea interesante y todo lo que estábamos hablando ahora. Que al final... Sí, ahora entraremos... Ahora entraremos en esas llamadas a la acción o cómo tiene que estar redactada un poco la cosa como para captar la atención y que no sea tan intrusivo o tan considerado otra vez y que te haga salir de la página volando todo ese tipo de cosas. Eso es. Pero bueno, a ver quién se lanza a hablar de esas herramientas que aconseja. A ver, ¿quién? ¿Javier o Félix? ¿Cuál de los dos? ¿Cara o Cruz? Me da igual. ¿Vais a pasar los dos contando esas herramientas que utilizáis o que recomendáis? Sí, y soy experto en MailChimp, pero también existe a Weber. Ahora se oye mucho una empresa española que se llama MailRelay. MailRelay, sí. Se llama MdDirector. No sé, hay miles y miles de herramientas. Y si te pones a mirar en el mercado americano, todavía encuentras más. Mi recomendación es que cada uno encuentre con la que se encuentre más cómodo y más a gusto. MailChimp tiene inconveniente de que es en inglés. Pues, si no te encuentras cómodo con inglés, pues tienes que buscar MailRelay, por ejemplo, que es español. Lo que decía Félix, Gmail no es una herramienta de mailmarketing. Abloop no es una herramienta de mailmarketing. Yahoo no es una herramienta de mailmarketing porque no te permite medir. Son herramientas para enviar correos, pero no para hacer mailmarketing. Y después, pues, formularios, pop-ups y toda esta serie, pues, infinitos. Los que se quieran. Pues, Félix, te han dejado el último, pero eso no quiere decir que no tengas ahí para sacar o, bueno, para repetir lo que han hablado para aportar otras nuevas. Y sí que me gustaría luego, a lo mejor, bueno, pues, de lo que habéis dicho tal, bueno, MailChimp lo conocemos o MailRelay y todo, pero si queréis luego compartir a través de la etiqueta en Twitter alguna herramienta o alguna cosa, ¿vale? Sepáis que podéis hacerlo para que luego se quede en el StoryFive. Pues, a ver, Félix, háblanos un poco de esas herramientas. ¿Abre la chistera del mago? Sí, yo por necesidad más bien, porque las empresas a las que he trabajado en la mayoría, lógicamente, te marcan unos objetivos y tienes que cumplirlas con eficiencia. El principal problema que he tenido yo, sobre todo en el año 2003, era encontrar una herramienta en mi marketing que me permitiera encontrar y localizar la solución que yo necesitaba. Eso ha hecho que yo haya trabajado con muchísimas herramientas, ¿vale? Hay una herramienta que a mí me encanta que se llama Campaign Monitor, es de Nueva Zelanda, es para mí una de las mejores herramientas de marketing que existe en el mercado. Compañías, por ejemplo, como Amazon, Coca-Cola, Microsoft la utilizan, ¿vale? Luego, si eso puedo compartir la URL. Aweber es una herramienta bastante interesante. MailChimp es tremendamente didáctica. Las plantillas a la hora de trabajar tienen una interface totalmente usable y sencillísima a utilizar. Y lo que estoy deseando es poder encontrar una compañía española que tenga herramientas de email marketing totalmente eficientes como a nivel de las que están en el extranjero. Hay compañías que habéis comentado alguna, como Melray, por ejemplo, que está haciendo cosas bastante interesantes y ya están las compañías españolas a un nivel bastante importante. Pero también quiero comentar una cosa. Las herramientas de email marketing de este tipo para lanzar email marketing son importantes. Pero las herramientas que tenemos que utilizar para que nos dejen el contacto son también muy interesantes. Yo hasta hace poco utilizaba en WordPress una herramienta que se llama OptinSkin, que es una herramienta que te permite generar pequeños formularios y, por ejemplo, la puedes conectar con herramientas de envío como MailChimp. Las propias herramientas de envío también en Newsletter te permiten generar formularios enlazadas a base de datos específicas y segmentadas. Eso también es muy importante. ¿Cómo creo el formulario para que me dejen el contacto? Es básico. Yo considero que diseñar una buena landing page es el primer paso para que luego puedas utilizar de manera eficiente tu herramienta de correo electrónico. Y muchas veces no hablamos de eso. De cómo hacemos la comunicación, cómo diseñamos la landing page y cómo tenemos que hablar. Y solo nos quedamos en cómo tiene que ser el asunto del correo electrónico. Creo que antes de eso, primero tengo que conectar, tengo que generar el interés y, a partir de ahí, alimentar y hacer crecer mi base de datos con cualquiera de estas herramientas. Que cualquier persona animo a que hay versiones gratuitas, prueben, vean y cada uno, en base a sus necesidades, las cubre. Vale, ahora que decía Félix, si me dejáis, que decía Félix para landing page, hay una que se llama link page, que últimamente se está poniendo muy de moda, que es súper práctica y que te permite crear el landing page en tres clics. El único inconveniente que tiene es que el precio es un poco elevado, pero si tienes un proyecto online, creo que te merece bastante la pena, porque es que es muy intuitiva. Es muy fácil hacer una landing page y están optimizadas para convertir. Eso después las ponemos aquí en el... Sí, lo pasáis por el chat o lo compartís directamente vosotros en Twitter, con nuestra etiqueta para que luego toda la gente pueda hacer uso. Pero claro, estamos hablando de las herramientas y se van solapando muchas cosas, pues estamos diciendo, primero que tengan los ficheros abiertos, luego que tengan la mente abierta para preparar una buena campaña, que prepares buenos contenidos, que sepa adaptarlo, que sepa hacer una llamada de atención. Claro, es que todo va ahí como parece que todos son los primeros pasos, pero es que esto es un puzzle, hay que ir montando todo a la vez. El objetivo es pasar, bueno, es un poco como se dice frío esto, pasar del dinero de un bolsillo al tuyo. Entonces, todas estas cosas que hay que hacer están encaminadas para que al final tú aportes valor y consigas vender. Entonces, ¿es mucho esfuerzo? Bueno, depende de lo que vendas o del interés que tengas, ¿no? Sí, no, que estamos diciendo que, o sea, que la gente que es vender no es en plan de estoy vendiéndote, que esto no va enfocado solamente a te estoy vendiendo un producto o tal, sino a venderte a mis, o sea, si es la newsletter, a venderte mis posts de mi blog, a vender, o sea, quiero decir que cuando decimos vender, hay muchas formas de vender, es vender un servicio, vender un producto o vender una serie de contenidos, ¿no? De que te puedan llegar a través de la newsletter y todo eso, o sea, vender en sentido muy amplio, puedo decirlo de alguna forma. Mira, hay unos cuantos comentarios, bueno, hay muchísimos, pero no sé si esta noche nos dará tiempo a pasarlo todo. Google Plus está muy, muy, muy activo y voy a seleccionar los que vayan un poco al hilo del bloque que estemos tratando en ese momento. Uno de los apuntes, que sepáis, los que nos estáis viendo, que lo tenemos previsto tratar, es el contenido, estructura, estilo y demás. Antes, por no dejar esto suelto, hay un apunte que a mí me parece especialmente interesante porque el tema del dinero, el de la pasta, pues nos preocupa a todos. Y el de las sanciones parece que estamos todos como muy sensibilizados. Y el comentario de Santiago Luján dice, si utilizamos una plataforma de email marketing, estamos depositando todos los datos de carácter personal que utilizamos para nuestras comunicaciones en una máquina propiedad de dicha empresa. Y esto puede ser peligroso si desconocemos su ubicación física. Ojo, advertencia legal. La herramienta que estamos nombrando, en el fondo, lo que estamos pidiéndoles es que traten unos datos personales, que sí, que nosotros tenemos permiso para tratarlos, pero en ese permiso hemos tenido que incluir, a su vez, el permiso para que esa otra herramienta tenga acceso a los datos. Aunque, en teoría, digan que no lo van a utilizar. Es un apunte que hago porque realmente se nos pasaba, yo creo que todos somos tan conscientes de estas cosas que lo damos por hecho, vamos, realmente. Pero para alguien que comience, y habría que irse a ese formulario primero que decíamos que había que hacer ante la Agencia de Protección de Datos, y ahí ya marcarnos lo que pretendemos hacer. Una pregunta al hilo de esto. ¿Os encontráis con problemas de ese tipo, de encontrar una herramienta buena y que luego os resulte bastante complicado gestionar los permisos del tratamiento de datos con la legislación española? Yo ahí ni siquiera puedo responder. Ya, yo por ahora no. Más o menos tenéis... Yo tampoco. Yo lo que me ha llevado a pasar, por ejemplo, con Campaign Monitor, en Nueva Zelanda, tiene, por ejemplo, Nueva Zelanda es mucho más riguroso que España y que muchos países europeos. Yo el problema que tenía con Campaign Monitor es que le tenía que validar que la base de datos de prospectos que iba a apuntarse me habían dado el permiso. Hasta tal punto que le tenía que enviar por fax el documento donde me concedían o el procedimiento que yo generaba para que esos prospectos realmente me daban su autorización. En base a lo que has comentado hace un momento, Antonio, las compañías que hacen email marketing tienen unas normas muy rigurosas de tratar la base de datos de clientes con la que tú trabajas. Hasta tal punto que ellos no tienen posibilidad de poder manipularla y tocarla porque si no pueden tener problemas jurídicos muy importantes. De hecho, cuando tú creas una compañía o una empresa de email marketing, tiene que crearse con unas reglas y unas normas muy rigurosas a la hora de tratar. La ley de protección de datos les obliga y si no, no pueden ser constituidas como tales. Entonces, yo sí que tenía algún problema a la hora de trabajar con bases de datos, con herramientas, pero no por la complejidad de la normativa española, sino por la rigurosidad que tenía que tener la propia herramienta para poder trabajar con la base de datos, sobre todo con compañías extranjeras. O sea, justo nos quejamos aquí de tener la legislación más rigurosa y sin embargo todavía hay sitios donde son más estrictos con este tema. Sí, depende. Sí, yo creo que el problema que tenemos es que en España no hacemos las cosas como debiéramos. Entonces, debido a eso, no nos sabemos adaptar a lo que en otros sitios están acostumbrados. Consideramos aquí que es demasiado riguroso cuando para ellos es el pan de día a día. Están totalmente acostumbrados. Aquí a lo mejor estamos acostumbrados a comprar una base de datos de 10.000 prospectos, de gerentes, de empresas de no sé qué, que te cuesta 300 euros, cuando es impensable en cualquier otro país de Europa, ya que hay empresas que lo están haciendo. Entonces, este es el principal problema. Es que en principio una herramienta como MailChimp tiene un proceso que se llama DWOpting, que cuando tú te das de alta en una base de datos, pues te llegan dos correos para confirmar. Primero te llega un email a tu bandeja de entrada para confirmar que no haya dado tu correo en tu lugar. O sea, que en teoría solo puede estar en tu base de datos gente que quiera estar. Ahora bien, tú puedes importar bases de datos, como decía él, comprar las 10.000 prospectos por 300 euros, pero la pregunta es, ¿qué esperas conseguir? ¿Qué hace esto? ¿Qué espera conseguir? Es como si yo me ponga a dar panfletos con el nombre de mi proyecto a la puerta de, yo qué sé, en Gran Vía. Pues de 30.000 personas, ¿qué pasa por allí? Una, va a entrar en mi blog. Dos. Es que no tiene sentido. Si hablábamos de la segmentación como una ventaja de email marketing, ¿a qué comprar con sistemas de datos de 10.000 personas que no te conocen de nada? ¿Qué te van a comprar? La pregunta que se tiene que hacer esa gente es, ¿tú comprarías a alguien que no conoces de nada? No, pero ya no es que comprarías, es que la gente diría, ¿pero por qué me está llegando a mí esto? O sea, yo no he dado de alta eso, porque tenemos en cuenta, ¿no?, de que el email marketing es importante y es potente. ¿Por qué? Porque hemos dado un dato al principio, lo has aportado tú, Javier, el 95% de las personas que utilizan internet tienen un correo electrónico. Es que un correo electrónico tiene mucho valor. Es que conseguir un correo electrónico, o sea, ahí está la mina de oro que se va forjando. Esa base de datos que hay que dar de alta, es que cada correo electrónico tiene un valor. Tiene el valor de que vas a llegar a la bandeja de entrada con la autorización de esa persona. Fíjate el valor que tiene, que Félix decía que estaba regalando el software gratis durante un mes, o una parte del software. Claro. Me ha ido a ofrecer una fantástica idea de copywriting. Y yo ofrezco un minicurso porque perfectamente podía cobrar. ¿Y por qué? Porque el email es algo de mucho valor. Claro, pero porque es la llave de entrada, vale, que luego hay que especificar muy bien que la gente se puede dar de baja y que no quiere seguir recibiendo. Y eso tiene que estar ahí. Pero un gran porcentaje no va a utilizar eso y va a seguir recibiendo esos contenidos que autorizó en su día. Por eso se ofrecen cosas de valor. Porque hoy en día obtener el correo electrónico de una persona de, venga, va, lo relleno y pongo el correo electrónico. Sí, lo rellenas y va, pero ese es un valor. Y entonces la gente tiene que cuidar ese valor y comprar al peso cosas que luego van a llegar a gente que no tiene por qué, o sea, necesitar ese servicio o ese tipo de cosas, pues, es tan absurdo como comprar seguidores en redes sociales y aumentar ahí el numerito. ¿Para qué? O sea, ¿te van a seguir? Eso es como si para ligar coges la lista de teléfono y empiezas a llamar a todas las chicas del mundo. Sí, bueno. A ver si cae alguna, ¿no? Pues es que no va a caer ninguna. Y utilizando el mismo mensaje de presentación. Además de que no va a caer ninguna porque yo lo he hecho y no cae ninguna. Y te agotaste el dictado de Madrid. Entonces, son estrategias de marketing que yo supongo que sean vestigios del pasado, pero que a día de hoy, bueno, es que la gente está, tiene muchísima información, ahora mismo puede elegir entre muchísimas opciones y o te gana su confianza o te gana su confianza, no tienes otra opción. Bueno, pues. Realmente en un mensaje que quieren oír y quieren escuchar. Hay una buena estrategia de marketing de contenidos es fundamental. Pero al ir a lo que estaba comentando antes, Javier, yo me he comentado muchas veces con muchos problemas de empresas que me han llegado con base de datos compradas. Y parece mentira, pero no os podéis imaginar la cantidad de empresas y empresarios que tienen esa mentalidad. Sí, sí, yo lo sé. Yo he tenido clientes que ya no es que las compraban, es que cualquier email que recibían lo metían en una base de datos. Entonces, vamos a hacer un envío a 8000 personas. ¿Cómo que 8000 personas? Sí, sí, lo vamos a hacer. Dos días. En dos días le cerraron la cuenta Melchín. Una tasa de spam y de rebotados. Yo entraba en la cuenta y estaba todo rojo. Y yo, no me lo creo. Esto que es, esto que es, ¿no? Pero claro, ahí está, ¿no? El que la gente utiliza las herramientas, ven, vamos a quemar esto y en dos días obtenemos los resultados esos que se esperan obtener. Vamos, lo lanzamos hoy, mañana entra aquí todo. Lo que decía Félix tiene mucha razón en el hecho del marketing de contenidos. Porque al final, si tú te conviertes en una persona de confianza, la gente va a abrir tu correo. O sea, el tema de trabajar los asuntos, los textos, está muy bien. Pero si tú realmente te conviertes en alguien que confía, la gente va a abrir tus correos. Y te va a escuchar y te va a hacer caso. Entonces, conviértete en una persona de confianza. Entonces, en toda esa lucha que es la bandeja de entrada, tu email destacará en el momento que vea en tu nombre, simplemente. No hace parte de que te ocurre un nuevo asunto. Sí, es que es importante eso, lo de establecer esa estrategia de contenido. De hecho, yo acabo de tuitear ahora también desde la cuenta oficial el repasito que hicimos aquí en Hangout On, ¿no? De las claves para establecer la estrategia de contenido, ¿no? La importancia entre otro Hangout que hicimos, que lógicamente conviene, porque va todo como el puzzle que estábamos diciendo. Si trazas bien esa estrategia de contenidos, o sea, y lo pones con una buena estrategia de email marketing, pues seguramente los resultados, o sea, no van a ser inmediatos al día siguiente, pero si lo trazas bien, van a llegar. Si lo trazas mal y sin sentido común, no va a llegar nada, ¿vale? Y ahora sí que, sí, perdona, Félix, creo que... No, 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 perdona. Me había visto como un amago de que querías aportar alguna cosa. Lógicamente están diciendo, sí, muy bien, todo ese tipo de cosas, pero ¿por qué no entramos en cómo hay que echar en facta lo de cómo hay que elaborar ese email que llega, esa llamada a la atención? Lógicamente es un bloque que teníamos pensado, ¿no? Porque es importante tanto saber cómo lo vas a dirigir, cómo hacerlo, ¿no? Cómo llamar la atención. Entonces, ahora sí que abriría un poco el bloque para que nos dijerais esas recomendaciones que hay que hacer de cómo hay que redactar las cosas, cómo hay que elaborar esas llamadas de atención, cómo se debe hacer un poco todo ese tipo de estrategia, qué cosas tenéis comprobado que más o menos funcione, o cuáles son errores garrafales que habéis detectado. Abramos un poco el frente por ahí. Sí, Yolanda, voy a, aprovechando que iniciamos el bloque, voy a leer un comentario en el chat de preguntas de Google+, que nos envía, y ya le etiqueto esa pregunta, para que luego pueda consultarla cuando quiera. En este caso lo envía Iñaki Jiménez Miranda, y, bueno, él echaba en falta que hasta ahora no lo hubiéramos tocado, ya está viendo Iñaki que ha llegado el momento de tocarlo, y él quiere que quede claro la importancia de un título atractivo, un texto bien estructurado y con alguna imagen, y finalmente una llamada a la acción para lograr la conversión. Ah, y añade, y una firma final completa con enlaces a tus redes. Bueno, esta es la opinión de Iñaki y su consejo, y no sé si lo reafirmáis, completáis, en fin, vosotros tenéis la palabra. No, tienes que ser Maiden y hablar a la que a mí. Sabía. Que te iba a pasar la tita pasada caliente, pero bueno, no os escapáis, luego el resto también tenéis que dar todo eso. Sí. Ya, ya, pero aquí tienes que ser la primera, Maiden. Sí. No, yo sí que tengo que decir que, de hecho, el 50% más o menos del contenido que creo para una campaña email marketing, lo centro sobre todo en el título. Puedo llegar a redactar, ya de hecho, lo mismo que redacto los títulos de los posts, pueden ser unos 25 títulos. Hasta realmente quedar con un título que digas, este título va a funcionar, ¿no? La gente va, esos potenciales clientes van a, esos suscriptores que tengo van a desear abrirlo. Y entonces, para ello realmente tomo una decisión y la decisión es qué emoción también quiero hacerles sentir, ¿no? Porque quizás les estoy hablando, no lo sé, me invento del principio de reciprocidad y realmente quiero conectar con ellos y explicarles ciertos puntos que, primero, quiero hacer que abran ese email. Dentro de ese email, luego el texto, sobre todo, tiene que responder realmente a ciertos problemas o ciertas necesidades que tienen que les voy a responder ya en el, lo que es en el contenido, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de crear un buen contenido, primero en el email marketing y luego en el objetivo final que va a ser, que va a ser el blog al final, ¿no? Yo sí que la respuesta, así como truco, la respuesta, o mejor dicho, la pregunta que intento responder en ese título sobre todo es, ¿qué hay en este email para mí, no? O sea, directamente ponerme en la piel de esa persona y responder a eso y decir, vale, por ejemplo, estoy hablando sobre la reciprocidad, vale, ¿por qué me tiene, realmente por qué me tiene que interesar abrir a mí este correo, no? Entonces, respondiendo a esa pregunta, trabajo sobre todo el título, ¿no? Y aparte luego introduciendo ciertas palabras que son palabras, porque les llamamos palabras mágicas, palabras que tienen ese punto poderoso, ¿no? De palabras como yo que se consigue, descubre y sobre todo huir del tipo de palabras que pueden generar, pueden ir directamente a la bandeja spam, que puede ser, no vas a, por ejemplo, hacer una campaña email marketing ofreciendo un producto diciéndole, oferta del 50%, no. O sea, obviamente vamos a trabajar ese título diciéndole, yo que sé, descubre mis 5 secretos de copywriting, por ejemplo. Pero es verdad que yo sí que intento que las campañas de email marketing sean muy sencillas. Tienen muy pocas imágenes, generalmente solo tienen la imagen de la cabecera, porque sé, de hecho, hay ciertas personas que me responden a esos emails y yo veo que ni siquiera han visto, han llegado a ver la imagen de la cabecera. Entonces, y sobre todo que haya no más de una llamada a la acción. Yo, por ejemplo, no pongo las redes sociales. Yo no quiero que ese cliente luego vaya a las redes sociales, yo quiero que vaya a mi contenido. Entonces, las únicas llamas a la acción que hay van a ir únicamente a mi contenido. Si también estoy ofreciendo algo adicional, perfecto, lo meto. Pero tengo muy claro cuál es el objetivo. Y si el objetivo es que vayan al contenido X de la semana, la llamada a la acción va a esa parte. Entonces, en la firma no aparece ni mi Twitter ni nada de eso, porque no les quiero, no quiero que se dispersen en ese correo electrónico. Quiero ir al grano y quiero que cliquen. Entonces, les guío a la acción directamente. Entonces, así, resumiendo, podría hablar durante mucho tiempo sobre este tema, pero así, básicamente, resumiendo. Sí, pero lo de la llamada a la atención es importante, como tú has dicho, no es distraer. O sea, si tu objetivo es X en ese momento, no distraigas con más llamadas a la acción, porque igual no vas a conseguir, o vas a seguir los pasos que tú quieres. La primera llamada a la acción es mi punto principal, pero luego, aparte de que cliquen aquí, quiero que hagan la segunda llamada a la acción, que es como las redes o lo que sea. O sea, es focalizar a la gente. O sea, si quieres que hagan esto, o sea, es, ¿no? Utilizar, y las palabras mágicas que has dicho, ¿no? Me he quedado también un poco con ellas. Pues a ver, venga que... El consejo que les daría es, aparte de decir amén o así sea a todo lo que ha dicho Mayden, el consejo que les daría es que piensen en esto como en una conversación. O sea, nosotros o vosotros o estas cosas, no. Que piensen y visualicen que están sentados. Bueno, depende, si es un correo muy corporativo o es una empresa muy corporativa o algo así, bueno. Pero por norma general y la tendencia que yo estoy observando, y lo que yo estoy haciendo con mis clientes, incluso con empresas ya medianamente grandes, es utilizar el tú y contarle las cosas como si se las estuvieras contando a esa persona y la tuvieras delante tomando un café. Yo que sé, hay gente que utiliza el tú que se pone una foto de su cliente ideal o su lector ideal o como quieras llamarlo, encima del ordenador, pero siempre en un tono de conversación. Porque al final lo que estás haciendo es estar haciendo una conversación. Cada semana, cada mes, cada X tiempo, como decía Félix con su campaña de software, cada 3 días, cada 5. Pero es una conversación. Entonces es muy importante tener presente que estás hablando con alguien y le estás explicando algo que le interesa. Y que te ha dicho, oye, cuéntame esto, que lo voy a comprar. Entonces siempre hay que usar el tú y tener, como decía Mayden, mucha atención en los títulos. Tampoco hace falta que sean espectaculares, sino mostrar lo que van a enseñar, despertar interés. No sé, que la gente diga, anda, pues esto que voy a contar aquí, pues me interesa. Que no hace falta que se compliquen con, voy a mirar 10.000 campañas de 10.000 para ver qué es lo que es. Sí, o fórmulas de títulos, sí. Hay gente que está obsesionada con el tema de, no, yo quiero, yo voy a trabajar con las típicas fórmulas de título. Y realmente, o sea, es que al final tú mismo, pues, conseguir ese título, ¿no? Al final, sabiendo realmente cuál es el objetivo, cuál es la emoción, ¿no? Que quieres, y sobre todo también la forma en la que quieres conectar con esa persona, déjate de, ¿no? De intentar enrevesar, que al final es dejarlo sencillo, o sea, ¿no? El keep it simple que dicen todo el día. Yo creo que nada más que en Gmail Marketing menos es más. O sea, hay mucha gente que pone fotos. Total, sí. Bueno, de fotos, yo no sé si estáis de acuerdo, pero a mí que me llega una campaña de venta, por ejemplo, en Mediamar, o la que sea, solo con fotos y productos y descuentos, no me dice nada. A mí, personalmente, no me dice nada y no me está transmitiendo nada, simplemente me estás tratando como un billete. Sí, sí. No soy un billete, ¿sabes? No soy un euro, soy una persona. Entonces, trátame como una persona. Trátame como una persona para que luego pueda llegar ese euro o ese billete a mi bolsillo. Pero bueno, ya vamos hilando, o sea, ha dicho Mayer, hay que emocionar, o sea, a la hora de ponerte a escribir y redactar es emocionar, o sea, ponerte en la piel de esa persona para intentar emocionarle a la hora de cuando le llegue y abra esa bandeja de entrada, ¿vale? Pues pasamos de esa emoción a háblale de tú, o sea, date cuenta de que estás hablando con una persona, o sea, dirígete a esa persona, a un tipo o lo que sea, pero a una persona, no estás escribiendo a una máquina o una cosa que no la leerías, ni tú mismo si te llega. A ti si lo recibes tú mismo no lo leerías. Y ahora vamos a perfilar, a ver, Félix, qué aporta, ¿no? Un poco a ese despertar esos sentimientos, a esa emoción, a ese tú, y qué más diríamos, cómo captamos la atención, cómo redactamos para que la gente diga, pues sí, sigue gustándome a estos que les dije que me mandaran un mail. Mira, Yolanda, lo que yo tengo bien claro, y en mis clases a veces, porque también hay parte de formación y a mis alumnos lo digo, hay que empezar de cero. Quiero decir, no puedes tener la respuesta idónea de cómo enviar un correo electrónico perfecto hasta que no los envíe todo. Yo creo que la mayor ventaja ahora mismo del email marketing es la cantidad de información que te puede aportar enviar correos electrónicos y con los resultados que tienes del envío de esos correos electrónicos, poder medirlos y poder tomar decisiones en base a los resultados. Hay una cosa muy buena que tienen las herramientas de mi marketing, MailChimp, Campaign Monitor, MailPro, que es el sistema A, B, A, B. Quiero decir, yo puedo enviar dos correos electrónicos, uno al 50% de mi base de datos y otro al 50%, con dos asuntos distintos, y ver cuál es el que ha tenido más aperturas y a partir de ahí poder decidir qué asunto voy a utilizar. Generalmente se suele hacer con un 10 o el 15% de la base de datos, en donde ese 50% hay un 50% de ese 15% de la base de datos que se envía de una manera y el otro 50%, el 15% se envía de otra. Hay algo que me ha encantado, Mayden, que dice que es emocionar. Yo lo que suelo utilizar también es ser claro y directo, que también lo ha comentado ella, Mayden, y personalizar. Hablar de tú, como también dice muy bien Javier. Y si lo puedo poner en el título, lo hago. Y una tendencia que yo estoy siguiendo que me está funcionando muy bien es hacer cartas breves, claras y directas. Quiero decir, yo las imágenes cada vez las uso menos en el email marketing y las utilizo más en la landing page donde quiero captar la atención. Y no solamente las cartas, sino hasta incluso el vídeo en esa landing page para ver lo que se va a encontrar esa persona si me deja el correo electrónico y me deja su nombre. Y a partir de ahí se va a abrir un universo fantástico de comunicación entre esa persona y nosotros. Por lo cual, yo creo que primero, en el título, intentar dar realmente con la necesidad para que te abran. Y cuando vas al correo electrónico, escribir prácticamente como una carta. Que prácticamente la única foto que hay, si es una empresa, por ejemplo, como me ocurre a mí con la mía, tenga el logotipo y poco más. Yo ya empiezo a abandonar un poco la tendencia de cargarlas de imagen como hace Mediamar o otras compañías que lo que hacen es romper totalmente la comunicación. Porque más que nada, cuando vas a un correo electrónico, no se ven las imágenes. Claro, más que un correo electrónico abres ya el catálogo, despliegas el catálogo. Entonces, bueno, ya me están vendiendo, ¿no? Al abrir un catálogo con tantas imágenes ya están vendiendo. Y no solamente eso, Yolanda. Hay muchas empresas o profesionales que siguen cometiendo el error de diseñar una newsletter en Photoshop y meter un JPG como correo electrónico. Yo creo que eso ya está en desuso, pero hasta hace bien poco eso se hacía, ¿eh? Y eso, pues, seguramente es un problema. Porque hasta que no habilitas la imagen no puedes leer el correo, ¿eh? Sí. ¿Y en el tema de tipografías? A ver. Yo es que... ¿No más? Yo creo que esos detalles, pues, quiero que se vea, que sea clara la tipografía. Pero es que esos detalles son, al final, es que no sé cómo explicarlo. Está muy bien y todo es muy suma y todo es muy bonito, pero lo que decía Mayler, si tú despiertas una emoción, que además da como si dice que la letra sea areal o que sea lato, hay tipografías que son mejores. Pero es que es indiferente. Son detalles que yo personalmente pienso que, joder, tiene que tener una cierta armonía. Vienen a mi Twitter o el correo, pero los marketes americanos que yo os digo envían un correo sin más, sin nada. Es hola, tal, y su correo. Y firman. Se acabó. Nada más. Sí, de hecho, parece que están en text edit, o sea, con la típica, no sé cómo decirlo, como en el HTML de WordPress. O sea, da la sensación que no están ni maquetadas. O sea, realmente te llega como un email cualquiera de una persona conocida dentro de tus contactos. O sea, que yo también, ¿eh? Sí, para destacar lo menos posible. Y quiero decir, hemos dicho, las imágenes, digamos, como que está, o estáis comprobando, ¿no? Que va un poco como en desuso, porque va en detrimento de que la gente considere eso más spam o más publicidad invasiva, por decirlo de alguna forma. Colores, ¿habéis probado en esas TSAB de que haya ciertos colores que igual mantengan más la atención de la gente o no? Texto plano, como hemos dicho, y no sea negro o sobre blanco, que es el fondo habitual, vamos. O tenéis conocimiento de que a lo mejor yo que sé. Si enviáis algo con letras de alguna forma, que ha traído más la atención. No puedo opinar porque yo soy ingeniero, o sea, que todo lo que diga va a ser un poco alemán. No va a ser como el decorante, todo eso, la decoración, los cuadros, esto ya... Entonces yo no me atrevo a decirlo. Para ti el melocotón es una fruta y punto, ¿no? Igual que para mí. No, 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 no. Hombre, está claro, Yolanda, que aquí lo importante es no hacer un arcoíris, ¿vale? Y que utilizar a la hora de hacer una maquetación, por ejemplo, los títulos o los encabezados del contenido, si pones un título, pues que vaya a lo mejor en mayúscula y en negrita. Maiden, en ese sentido, puede definirlo mucho mejor porque ella entiende mejor de este tema, ¿vale? Y a lo mejor cuando hay un botón para descargar, en este caso el newsletter que estoy mandando ahora, el botón descargar es un enlace, lógicamente, pero ese enlace sí que está en un color diferente al resto del contenido del texto. Y que sea rojo, verde, azul, violeta, como tú quieras, pero, hombre, que vaya un poco en la línea de lo que quieres comunicar, ¿no? Es decir, la llamada a la acción que decía antes, Maiden, de no distraer y que sea una que sí que vaya en otro color para que destaque, digamos que aunque no veas prácticamente o escanees, porque ya casi no leemos, no vamos escaneando, que eso sí que lo distingas y que intentes llamar para que pulse, ¿no? A ese enlace. Antes de dar paso, digamos, un poco a este, pasar de este bloque, por decirlo de alguna forma, hemos comentado cosas buenas, cosas que utilizáis, cosas recomendadas, pero errores garrafales que veáis o que tengáis detectado que se siguen cometiendo en email marketing. Comprar bases de datos. Un amor eje. Sí, bueno, era más en el bloque de la llamada a la acción, de la redacción, de todo ese tipo de cosas, pero bueno, lo de comprar bases de datos es algo que va quedando a lo largo de la charla, porque no lo hagáis, por favor, no se compren bases de datos, pero no tiene sentido. Lo típico que se suele, que yo todavía lo sigo viendo, es el tema cuando estamos hablando de la llamada a la acción, que estamos poniendo un enlace, lo de escribir encima de ese enlace, el haz clic aquí, o sea, ahí ya realmente, por ejemplo, el trabajo que hacemos, yo por lo menos en mi trabajo de copywriting, buscamos mucho redactar ya también lo que es la llamada a la acción, el call to action, tiene que estar muy bien pensado, qué es lo que vamos a poner en ese texto donde va a ir el enlace, y todavía hay gente que únicamente te pone, pues eso, un clic aquí, enlace aquí, o sea, realmente ahí tenemos que buscar personalizar más, y sobre todo ser cada vez, lo que ha dicho antes Félix también, que nos lo había comentado, y es verdad, lo del tema de ser directo y súper específico, al final, eso es lo mismo en los títulos, funciona muy bien el ser específico, muchas veces el trabajar con datos, el decir, yo qué sé, 10 razones para tal, o sea, al final ahí siempre lo ultra específico es lo que realmente lo que vende, pero en las llamadas a la acción sí que creo que es uno de los errores, yo para mí uno de los errores, el que más me molesta, generalmente puede ser el haberme encontrado con newsletters, con newsletters que me llegan donde no encuentro el botón para darme de baja, y tener que mandar un, es que al final mandar un email al equipo de marketing, oye, por favor, me tenéis que dar de baja, tal, o sea, es que es muy engorroso, y eso, por ejemplo, sí que es algo que me molesta, digo, jo, no sé, por lo menos que tengáis ahí el enlace, pero bueno, errores hay. Como oculto, o no haya oculto, o sea, como que se obvia y debe de estar, es algo importante, como he dicho. Y errores así, por ejemplo, otro de los errores que creo, hay mucha gente, todavía hay muchos negocios, de hecho, que pecan de hablar demasiado de ellos, todo el rato es nosotros, 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 y realmente el email marketing está hecho para hablarle a esa persona, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del tema emocional, estamos siempre hablando de que tiene que ser un lenguaje muy directo y que haga conectar, ¿no?, con esa persona, con sus problemas, con las necesidades que tiene. Entonces, lo que no podemos pretender es que estemos constantemente, incluso en el email, en el desarrollo del texto, hablando todo el rato como haciéndonos el propio autobombo, ¿no? Entonces, sí que creo que ese es otro de los errores que cometen muchos negocios. ¿Algún error que aportéis a este listado que ha iniciado Maider? ¿Alguna cosa que veáis y que os siga molestando, como ella, de que se oculte esa data de baja y todo ese tipo de cosas? Yo, algo importante, el exceso de imágenes, Yolanda. Yo creo que ahora mismo la comunicación visual en email marketing está bastante limitada. Creo que hay que trasladarlo a otros canales de comunicación. Bueno, aquí realmente en email marketing el verdadero valor es el trato directo de tú a tú que puedes llegar a hacer. Y realmente el error que se está cometiendo ahora mismo es el exceso de imágenes en email marketing y no hablar de tú directamente a la persona a la que te estás dirigiendo. Yo creo que antes de enviar un correo electrónico hasta incluso es positivo recabar información de con quién vas a hablar, a quién te vas a dirigir y cómo le gusta incluso que le hablen, ¿vale? Yo creo que ahí Mayden nos puede hablar mucho mejor que yo en ese sentido, pero la mayor parte de correos electrónicos son totalmente con falta de... son fríos. No me transmiten nada y parecen que no están hablando conmigo, sino que están hablando con la inmensidad del océano. Es el fallo barrafal que veo que se sigue cometiendo y que a veces denota un poco de que incluso ese correo electrónico se ha escrito deprisa, corriendo y a veces hasta sin pensar. Bueno, simplemente que hay negocios o empresas que no tienen definido quién es su cliente ideal o simplemente lo que quieren hacer es atacar a demasiada gente a la vez. Entonces, si quieres, digamos, complacer a mucha gente a la vez, al final no complaces a nadie. Entonces, puede ser uno de los errores. Si ya te llega un email y no te sientes identificado, es que la persona que lo está enviando no se está poniendo en tu lugar y se está equivocando de público. Yo sí, 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 es un fallo que veo. Y lo que decía Félix de las fotos, yo recibí una newsletter en el que de repente veo imágenes y ni un texto ni un... Hola, Javi, ¿qué tal? Yo a mí ya estoy como... Madre mía, ¿qué me quieres contar? ¿Ponerme ahí fotografías de móviles? Me voy a llamar y los veo allí, ¿sabes? Pero de hecho, no sé si puedo hablar. Sí, sí, claro. Por favor. Hablando del tema que estaba diciendo Félix, o sea, me parece súper importante el tema de, por ejemplo, el cliente ideal, ahora que estaba diciendo Javi, ¿no? Yo también tengo un montón de clientes que, por ejemplo, una de las cosas que no saben es qué temas trabajar en el blog, pero generalmente está muy asociado a quién es su cliente ideal. No saben quién es y entonces son muy genéricos, no encuentran los temas con los que tienen que trabajar, ¿no? Y entonces, cuando trabajamos también el email marketing, ahí tenemos que hacer un trabajo también en cuanto a quién es ese cliente ideal, pero también ya no solo por temas demográficos o qué es lo que le deja despierto durante la noche o qué problemas tiene, sino ya qué tipo de newsletters consume también todo esto, o sea, qué tipo de newsletters consume en qué, si se mueven foros, si se mueve en determinadas páginas web, determinar todo eso, o sea, hacer realmente una radiografía de cómo se mueve esa persona, porque ahí también se detecta un poco el lenguaje que necesitamos y creo que eso es súper importante también ya a futuro para realizar estrategias, también del tema de prospección que estaba hablando Javi, muy importante, ¿no? Saber dónde está ese tipo de público y cuál es el lenguaje que está utilizando. Entonces, sí que creo, vamos, que eso es básico, ¿eh? O sea, aparte de los ficheros, yo empezaría diciendo que los ficheros están muy bien, empezamos de ahí, pero luego tenemos que tener súper claro quién es esa persona a la que nos dirigimos. Así que, eso. A ver, Javi, ¿qué estamos por ahí chateando sobre móviles tú y yo? Venga, cuéntanos. Bueno, me preguntaba si se tiene en cuenta el tema de los móviles. Normalmente, las campañas que se diseñan en las herramientas que yo conozco en MailChimp, y supongo que en el Campa y en el Mentor, ya tienen plantillas diseñadas para que sean vistas en móviles, ¿vale? Porque hay un porcentaje muy alto y cada vez más a que la gente lea o consuma cualquier tipo de contenido, ya no solo en los móviles, entonces, se procura siempre que la campaña sea responsiva, que es una palabra un poco técnica, que quiere decir que se pueda leer en los móviles sin tabletas. Entonces, con un servidor de correo profesional, pues tipo MailChimp o las que hemos hablado aquí, en teoría tienes esto solucionado, pero siempre está bien hacer pruebas, y MailChimp, por ejemplo, te deja hacer pruebas y comprobar si se ven en dispositivos móviles. Y hay una cosa importante. A priori, ¿se puede elegir cómo se va a mostrar el correo según el dispositivo? Vamos a ver. El diseño responsible por sí se adapta. No se puede definir cómo se... Vamos a ver si me explico yo en este sentido, ¿vale? El diseño responsible es adaptativo. Tú cuando programas en HTML, lo que haces es que todos los tamaños son perceptuales, no tienen tamaños absolutos, no sé si me entendéis lo que quiero decir. Dependiendo del tamaño que tenga el dispositivo en el que se vea, el contenido se adapta. ¿Vale? Por lo cual, la herramienta no te ayuda a decir cómo quiero que se vea en función del dispositivo, sino que ya es adaptativo, en base a un diseño totalmente responsivo. ¿Vale? Hay unas normas en programación HTML, bueno, a la hora de maquetar en HTML, más bien, porque el HTML no es de por sí un lenguaje de programación, ¿vale? Que te dice cómo hay que hacer un diseño responsivo. Entonces, se trabaja con valores porcentuales y de eso se encarga el diseño. No lo define la herramienta de MIM Marketing, ¿vale? Hay una cosilla, y enseguida Yolanda va a darle paso a otra serie de preguntas que hay. Prácticamente la ha respondido, pero mi enfoque de la pregunta era, yo no puedo decidir si en función del dispositivo se muestre hasta esta parte del texto y esta otra no. O sea, no. Yo lanzo el mail y se adaptará a la pantalla que tengo, pero el mail siempre va a ser exactamente el mismo, ¿no? ¿Hasta el mismo? No, pero vamos, si buscas información por internet, a lo mejor encuentras que sí se puede hacer, ¿sabes? Hasta donde yo sé, no se puede. Pero esto igual, mañana, o sea, pasó mañana, esto ha cambiado totalmente y, miren, nos toca hacer la segunda parte de email marketing, porque, claro, esto ya ha avanzado. Y va avanzando. Pues voy a dar paso a una serie de preguntas que nos van llegando a través de las redes sociales. Voy a hacer una que ha llegado a través de Twitter, que la lanza Nina Zurman, que dice, ¿qué periodo de tiempo aplicáis cuando analizáis el envío de email marketing? ¿Un par de días, una semana? Bien, yo tres, como mucho, y a partir del tercero empieza a bajar la actualidad. ¿Vale? 48, 72 horas es mi tiempo máximo. Totalmente. Vale, yo voy a hacer, como si te voy a llevar un poco la contraria, yo lo miro, y está bien las aperturas y así, pero la métrica que tienes, y esto no quiero que suene muy comercial, pero la métrica que cuentas son los euros que te das a lista. Lo que quiero decir es que puede ser que tengas muy bajos ratios de apertura porque te estás comunicando con tu lista en una campaña de venta. A lo mejor mandas siete emails en una semana o cinco y, sin embargo, en esa campaña de venta estás sacando pasta. ¿Vale? Entonces, no solo cuentan los clics y las aperturas, sino hay que verlo con un poco de perspectiva. Yo os hago lo que he insisto a mis clientes y es, hacemos una estrategia de seis meses. Vamos a ver cómo funciona. Si en estos seis meses, haciendo newsletary y después enviando unas campañas de venta, vendemos, la cosa marcha. Si no vendemos, la cosa no marcha. Las aperturas y los clics también para ir corrigiendo y tomando decisiones pues en función de los asuntos o contenidos. Pero al final la métrica que tiene que contar es los euros. La conversión. ¿Cuánto convierten al final? Hay un blog americano que decía al chiquillo, con toda la razón del mundo, que tú vas al banco y le dices, mira, te voy a pagar con tasa de apertura. Y te va a decir el señor del banco, muy bien, no sé ni lo que es, ¿sabes? Y al final está bien mirar esas cosas, pero que al final lo que cuenta es, oye, estamos haciendo ya en email marketing o en todas las estrategias de marketing, ¿realmente estás sumando? Pues si no estás sumando, pues tendremos que corregir, ¿sabes? Vale. Porque te digo que la gente se obsesiona con las analitis y las altas. Nos obsesionamos, que yo me incluyo, ¿eh? Y al final lo que hacemos es perder el tiempo. Porque es que no, está bien mirarlas, pero... Hombre, está bien, a ver, hay que mirarlas y hay que analizarlas. No hay que obsesionarse, pero hay que analizarlas por si hay que reconvertir esa estrategia. No vamos a decir ahora que no eso, porque si no, ¿no? Hay que reconvertir un poco. Sí, yo entiendo un poco lo que quiere decir Javier. Yo, por ejemplo, para mí, para mí mi base de marketing es la analítica y el análisis, ¿vale? Lo que creo que hay que saber hacer es cómo valorar e interpretar la información y emplearle el tiempo necesario y que sea un tiempo productivo, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto, y yo quiero hacer inciso, insisto en esto, es que cuando yo envío un email marketing, una campaña email marketing a mis clientes, sí que le llevo un seguimiento durante varios días, pero yo sé que la tasa de respuesta que voy a tener no va a pasar de tres días, ¿vale? Básicamente por eso, porque como hay tantos canales de comunicación, el correo es un sistema de utilización casi inmediata. ¿Por qué? Porque ya la gente lo lleva hasta en el móvil, reciben los correos electrónicos, lo miran y pasan al siguiente, y este lo borran. Por lo cual, yo sé que la bandeja de entrada de usuarios, más de tres días es que es muy difícil, o cuatro días es muy difícil que dure. Por lo cual, si en ese momento no he conseguido una conversión, lo intento con el siguiente correo e intento ver por qué no lo he conseguido con el primero, ¿vale? Pero es en plan de que haya abierto, o sea, ¿lanzas ese segundo correo sobre los que lo han abierto y no han convertido? O sobre los que sabes que lo han abierto? Mira, imagínate que tengo 500 clientes a los cuales le envío un primer correo electrónico. De esos 500 clientes, 150 lo abren. De esos 150, 25 hacen clic. ¿Sabes lo que hago? Me creo tres bases de datos. Los que han abierto y han hecho clic, les voy a hacer la siguiente comunicación distinta a los anteriores. A los que simplemente han abierto, el siguiente correo va a ser distinto a los que han abierto y han hecho clic y a los que no han abierto. Y a los que no han abierto, les vuelvo a hacer una comunicación por segunda vez totalmente distinta que a los otros dos. Y a partir del segundo correo, hago una segmentación muy importante analizando los datos, en ese sentido. Yo creo que esto es básico, ¿vale? Para tener éxito en las siguientes campañas de email marketing. Vale. Pues al hilo de esta intervención hay una pregunta en el chat de Google+, que es, la realiza Vero Espindola y pregunta, ¿cuál es una tasa de apertura aceptable y cuál es su experiencia desde que comenzaron hasta ahora? ¿A partir de cuántos suscriptores se sintieron satisfechos? Mira, en función, supongo. Yo empiezo con la segunda. A partir de cuántos suscriptores se sintieron satisfechos, no hay límite. Esto es calidad, porque la gente está por lo que quiere, pero si puedes tener muchos, perfecto. Yo me gustaría tener muchos más de los que tengo, por ejemplo, en mi caso. Entonces, no hay límite siempre que prime primero la calidad, ¿vale? O sea, que gente que realmente quiere estar en la lista. Y tasas de apertura aceptables o no. ¿Cuántas veces se comunica, no sé cómo se llama la chiquilla, Vero, consumista, qué tipo de mantenimiento manda? Porque para tener una tasa de apertura muy baja, empiezas a mandar 10 címeres de ventas seguidos y te bajan. Si quieres tener tasas de apertura muy altas, pues envías una newsletter cada 6 meses y no vendes nunca y te van a subir. Es que no hay una tasa de apertura aceptable. Yo no sé si Félix, que tiene más experiencia, le puede dar algún dato, pero yo no me atrevo a decirle 37%, 40%, que está bien, 40%, ¿vale? Y yo a veces quedo con el cliente, si es la primera campaña, digo, mira, un 40%, bien, es una estadística, pero no va a ser definitiva así para que me siga contratando. Depende de la exigencia del cliente, como hemos dicho antes, ¿no? El cliente te va a pedir el 99,9% al día siguiente. ¿Pero para qué quieres el 99,9%? Yo puedo conseguir el 99,9% si te regalo billetes de 100 euros. Te regalo billetes de 100 euros y consigo apertura el 100%, pero ¿qué estoy? Estoy perdiendo dinero. ¿Para qué quieres una tasa de apertura del 100%? No sé si la tasa de apertura es aceptable y no sé qué. Seguramente Félix pueda decir algo más porque no me atrevo a dar una respuesta. Yo, Javier, sinceramente, con humildad y con cariño te lo digo. Yo creo que tú lo has dicho todo, hombre. Totalmente. Vale. Es verdad. Es que, Javier, tienes toda la razón. La gente se obsesiona por algo que no tiene que obsesionarse. ¿Cuán importante puede ser la tasa de apertura que conseguir tu objetivo? Yo he conseguido mi objetivo con una tasa de apertura del 8%. En cambio, puedes tener una tasa de apertura del 40% y no vender nada. Quiero decir, aquí es lo que dice Javier. ¿Cuál es mi objetivo final? En una campaña de marketing online es vender y posicionar mi producto en el cliente. Si lo consigo hacer con un 8% de aperturas, da igual la tasa. Lo importante es conseguir tu objetivo. Es que yo encima he visto estudios de campañas, pues esto por algún curso que he hecho con algún americano, que a medida que bajará la tasa de apertura aumentan los dólares que ganaba con la campaña porque la gente cuando hace clic va a comprar. Entonces, ¿cuál es la tasa de apertura aceptable? No lo sé. Pero hay muchas veces que tu tasa de apertura baja y, como se dice, tus euros suben. Entonces, que la gente no se obsesione con esto. Realmente, lo importante es hacer las cosas suficientemente bien y al final, como dice Félix, vender. Muy bien, pues vamos a darle paso a otra y así sacamos un poco rápido a la chat de preguntas. También nos llega a través de Google Plus y la fórmula Rangón Gallagher. ¿Recomendáis en el caso de un blog crear listas de suscripciones para diferentes categorías o intereses para segmentar mejor aquellos posts que les enviemos, además de darles más poder de elección al suscriptor? Yo no recomendaría crear listas diferentes porque normalmente te cobran por número de usuarios. Entonces, es mejor no crear listas diferentes. Ahora bien, puedes crear grupos, pero tienes un pequeño hándicap que si tú pides más información, que el nombre y el email para que la gente se suscriba, es posible que la gente, que tu conversión baje porque cuanto más datos, más impedimentos para que la gente se dé alta. Si tienes, como decía Mayer antes, si tienes muy claro cuál es tu cliente ideal, en teoría, con una vista te tendría que valer. A no ser que tengas una promoción especial de un producto muy específico o, como decía Mayer, vayas a un evento y quieras hacer una lista solo con una gente de ese evento, pero en el día a día de tu blog, yo pienso que con una lista tendría que valer. Sí, pero no sé si estarás de acuerdo en una cosa, Javier, que tú lo practicas más que yo en el tema del blogging. La mayor parte de los bloggers, lo que hacéis, ya hablo de vosotros, aunque yo también tengo, pero en este caso hablo de vosotros, tenéis dos opciones. De que se suscriban en tu blog. Con una es que se descarguen, por ejemplo, un e-book o un libro, ¿vale? Los famosos pop-up, o que aparezcan un lateral para que se descarguen el libro, y otra es que cuando terminan de leer tu post, que le haya gustado tanto, que quieran recibir más notificaciones. Yo creo que eso sí que pueden ser dos bases de datos distintas. ¿Por qué interpretaría el que realmente se ha inscrito por el contenido al que se ha inscrito porque le has ofrecido algo de valor? Yo creo que ahí la comunicación tiene que ser diferente a esos dos prospectos. El que quiere seguir oyendo o hablando de contenido, que yo lo que haría es hacerle campañas de email marketing con contenido nuevo y artículos nuevos y post nuevos que se los meto en el correo electrónico, en parte, y a los otros que cuando genere un regalo o un contenido de valor, le envíe ese correo electrónico. No sé qué piensas de eso, Javier. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que Mayer lo tiene igual. Es que yo ofrezco al final del post, ofrezco el mismo incentivo que pongo en la derecha y que pongo en la home. O sea, yo siempre ofrezco el mismo incentivo. Cuando acaba el post le digo si quieres saber más y aparte recibir un minicurso sobre cómo conseguir más clientes, apúntate aquí. Claro. No me hace falta porque siempre ofrezco lo mismo a la gente. Y lo que intento es ponerlo en diferentes sitios para aumentar las posibilidades de que la gente se dé alta. ¿Y Mayer lo hace lo mismo o no Mayer? Bueno, sí, sí, sí. Yo entiendo lo que quieres decir. De hecho, sí que conozco, por ejemplo, agencias de diseño, diseño web, programación y tal, que tienen una newsletter que está muy dirigida al diseño gráfico y otra newsletter que está para el diseño web. Y lo tienen muy diferenciado dentro de su, me refiero, dentro de su página, incluso en la home aparece. Dice, si te interesa temas de diseño, date de alta en esta lista. Si quieres programación web, date de alta en esta lista. Luego no sé cómo trabajarán el email marketing, pero lo que sí puedo saber, por ejemplo, en el blog o lo que comunican en redes sociales es, si estás suscrito en el email, en la lista de diseño, te habrás enterado de esto, esto y lo otro. Yo luego no sé cómo lo harán gestionando, pero, vamos, la pregunta que has hecho me parece muy buena porque yo la verdad que no le había, no le habría dado, vamos, que no lo había pensado en ningún momento, pero tienes razón. Que es verdad que es muy diferente al final el formulario desde el que se están suscribiendo. Lo mismo que si, yo qué sé, por ejemplo, en el caso de la página de Sobre Mí, habrás visto ahí un montón de, sobre todo los que tenemos nuestra marca personal, la página Sobre Mí es donde más formularios de suscripción tenemos porque sabemos que es una página en la que ya la persona está muy interesada, en conocernos más, ¿no? Entonces, sí que podríamos ahí trabajar diferentes listas, ¿no? No es una tontería, vamos, no me parece una tontería. Muy bien. Bueno, os lanzo una preguntita que se nos ha quedado aquí detrás de alguien que, yo creo que a alguno le conocéis, Javi Manzaneque, a alguno creo que le conocéis. Claro. La contestamos en privado. Tanto le conocemos que aquí en Hello Tom lo hemos tenido dos veces, o sea, que un saludo a Javi que nos está viendo. Otro en el crano. Claro. Mira, bueno, antes de la, le voy a etiquetar para que le salga luego lo encuentre más fácil. Y antes, yo creo, Javi, tú organizas un evento en Madrid, como estamos ya en el tramo final, me gustaría que lo contaros un poquito, porque además es un evento bastante abierto y creo que bastante interesante. ¿Puede nos cuenta algo? Es un evento para bloggers, o bueno, para bloggers, emprendedores, currantes, no sé, como quieras llamarlo, ¿vale? El 99% de la población hoy en día está pronto. Bueno, de mi lado como es un blog, porque normalmente es gente que tiene a lo mejor inquietudes, intereses comunes, ¿vale? Y no pretende ser un evento elitista, sino todo lo contrario, ¿vale? Y se llama Cañas y Bloggers y el nombre es muy fácil porque a mí me gustaban mucho las cañas y me gustan mucho los blogs, pues Cañas y Bloggers. Entonces es un evento que es realizado en Madrid cada dos meses, ¿vale? En el que un blogger hace una presentación de su proyecto, pues Javi ha hecho una, bueno, mucha gente ha hecho presentación, vemos como si nos podemos ayudar y tomamos cañas, ¿vale? Entonces cada dos meses, el día 18 de diciembre, el jueves que viene, a estas horas, estaremos de cañas y he pensado que vamos a dar un toque especial un poco más navideño porque lo que queremos es como los bloggers estamos todo el día en casa solos, pues tenemos un día de las cenas de empresa, ¿sabes? Entonces vamos a juntar y vamos a hacer como, bueno, va a haber sorpresas porque va a ser un Cañas Bloggers un poco navideño. Entonces, bueno, estáis invitados los cuatro y toda la gente que quiera venirse, pues que, bueno, ya pondré el edad que se pase por la web y que se apunte para jueves que viene y cuando vengáis a Madrid me decís y si queréis organizamos uno. En el caso de presentarnos. En el caso de presentarnos. De verdad es que es un ambiente muy sano porque al final siempre salen colaboraciones o sinercias o desvirtualizas a la gente o yo que sé, te lo pasas bien un rato y sales de casa y hablas un rato sobre blogging y te está bastante bien. yo me lo paso muy bien y yo sé que la gente se lo pasa muy bien. y Maile tiene pendiente venir o subimos a Biblia a hacer uno. Eso, eso. Bueno, o venís a Valencia a hacer uno o bajáis hacia Málaga donde está mi compañero a hacer otro. o sea, esto, la sugerencia está, ¿eh? Y en Murcia que está Félix, o sea, que la geografía aquí se amplía mucho, ¿eh? Pues Félix, si vienes a Madrid algún día, tú avisa que hacemos unas cañas tú y yo o montamos uno. Oye, pues te advierto que más o menos así comenzó el Hack and Beard y está ya organizándose algunos al otro lado del Atlántico en el este de Europa y ahí van, ¿eh? Yo tanto no. Lo más lejos que he subido ha sido a Donosti. Está bien. Un poco más y estoy ampliando. Bueno. Bueno, vamos a ver. De Javi a Javi y os leo la pregunta que nos ha dejado Javier Manzaneque que dice las estrategias de prospección por email y el marketing perdón, leo de nuevo. Las estrategias de prospección por email y el email marketing ¿son complementarias? A ver. La respuesta es absolutamente sí. Son lo único que tienen el denominador común es el email pero son herramientas totalmente diferentes y dentro de, como os decía, dentro de todo abanico que hay estrategias de marketing que puedes utilizar en un negocio yo utilizo la prospección y el email marketing porque me siento cómodo escribiendo emails. Entonces son totalmente complementarias. En email marketing te comunicas con muchísima gente, tú no eliges a tus prospectos, a la gente que quieres escribir sino que ellos se dan de alta en tu blog, en tu lista, en tu página web. Sin embargo, con la prospección sí que puedes elegir a la gente con la que quieres contactar y con la que quieres empezar a trabajar. Los puedes poner en modo de seguimiento y cuando realmente detectes que tienen o que necesitan algo que tú puedes ayudar contactas con ellos. Entonces son estrategias diferentes pero complementarias. Y Javi lo sabe. Javi lo sabe que no lo supiéramos. O sea, si antes habíamos nombrado un poco que si había una distinción o tal. La prospección es una herramienta que es fantástica porque te permite elegir a la gente con la que quieres trabajar. Elegir entre comillas porque al final cuando hablamos de prospección es que tú puedes mandar 60 emails con un ratio de conversión de respuestas de 5%. A lo mejor tienes 3-5 respuestas al mes si mandas 60 emails. ¿Esto qué quiere decir? Que estás contactando con todos posibles clientes para trabajar ese mes. Si hicieras una propuesta pues habrás triunfado dependiendo de los servicios que tú vendas. Entonces son totalmente complementarias. Bueno, a nosotros lo que nos emociona es la comunidad de amigos de Hanouton que está aquí a todos los lados y estaba aquí escuchando lo de Cañas Bloggers y nos están diciendo Iñaki Jiménez animaros a un pincho pote que aquí se llama así y nos damos una vuelta con la parte vieja de Nostaria. Nos encanta la comunidad de amigos de Hanouton porque nos van llegando esas propuestas o sea que nada que vamos a tener un bus para ir haciendo la ruta y vamos que nos animamos un poco a todo pero que nos encanta. Bueno, creo que ya hemos abusado demasiado de los invitados siempre nos gusta y siempre vamos acabo casi todos los hangouts diciendo casi no todos diciendo la misma frase de que nos gusta dejarlo un poco en alto para poder retomar en cualquier otro momento estos temas porque van evolucionando en su momento. Pero antes de decir ya hasta aquí venga va un consejo final para decir venga las campañas en marketing sí porque igual que empezábamos entonces ese consejo que se haya quedado por ahí por ir resumiendo así como muy rápido en una frase cada uno ¿vale? Así es que volvemos otra vez si queréis al orden alfabético y Félix te ha tocado ¿vale? o bueno lo hacemos o a la inversa venga va vamos de Maider a Félix venga Maider va por romper un poco el esquema al revés ese consejo final esa frase resumen pues bueno las que el email marketing sí como hemos dicho es una herramienta en marketing que es muy poderosa ¿no? que tiene tiene grandes ventajas y sobre todo hacer un email marketing con cabeza ¿no? que es lo que sobre todo sobre lo que hemos estado hablando hoy que al final hay ciertos errores y ciertas estupideces que se comenten al principio que si las podemos evitar mejor pero realmente creo que es una herramienta mágica y sobre todo cuando ves los cuando ves que encima los resultados son lo muchas veces son mejor de lo que te esperas y por eso realmente creo que todo el mundo tiene que probar y sobre todo que la gente tiene que optimizar su página para la captación de leads porque si no están desaprovechando una oportunidad de oro que tienen en sus páginas webs y al final se convierten en una tarjeta de visita muy muy cara entonces por lo menos que aprovechen la oportunidad que tienen delante así que eso que se utilice que se utilice que se conviertan esos leads pues a ver Javier ese consejo ese consejo final ¿con qué nos dejas? bueno pues con que es la herramienta que tiene un retorno de la inversión y esto a lo mejor es una palabra un poco técnica es la mayor de todas las herramientas de marketing online que hay es la que tiene un mayor retorno de inversión y aparte de esto que es un dato técnico es la que te permite conectar mejor como se dice con tus potenciales clientes y la que te permite explicarles mejor lo que puedes hacer por ellos o lo que le tienes que vender entonces si es una estupenda oportunidad por un módico precio de conectar de conectar con tus clientes entonces no encuentro motivos para no hacerlo o sea que vale pues como no encuentro motivos para no hacerlo tendremos que hacerlo ¿no? o sea no es un tener es un querer que son cosas diferentes exacto vale ni un tener ni un deber un querer es muy diferente ese matiz pues a ver Félix ¿qué frase final consejo final sugerencia final nos dejas? pues por contra de lo que leo en algunos blogs y en algunas páginas web y en algunas revistas digitales que son pretenden más el sensacionalismo que otra cosa el email marketing está muy vivo hoy y muy vivo mañana y lo estuvo también muy vivo ayer vale tengamos eso en cuenta y veamos el email marketing como la herramienta rey en internet para segmentar y dirigirte a tu público objetivo de una manera eficiente y por favor ver también el email marketing como una herramienta complementaria dentro de una estrategia de marketing online un ejemplo yo empiezo con campañas de AdWord que me van a una landing page la landing page de la campaña de AdWord me dejan su nombre y su correo electrónico y continúo con una campaña posteriormente de email marketing donde termino la conversión tengamos eso en cuenta que puede ser la herramienta complementaria y la que finalice el proceso de comunicación y que puede llevarnos al éxito si sabemos sementarla y utilizarla de la manera eficiente pues creo que estas tres frases que nos han dejado los invitados resumen bastante bien un poco todo el repasito intenso ese es exprimir el email marketing que nombramos a este Hangout On que creo que lo hemos vamos a decir que medianamente creo que he conseguido yo diría que completamente pero bueno siempre la audiencia igual también es como muy exigente y a lo mejor dicen es que no han tocado cierta cosa vale pues hacernoslo saber y así volveremos a hacer esa segunda parte sobre email marketing si se han quedado esos flecos pendientes vale entonces ahora desde luego quiero dar las gracias tanto a Félix como a Javier como a Maider por habernos acompañado aquí esta noche vale y haber pues eso haber exprimido con nosotros todo este tema tan importante que como hemos visto o sea en el marketing pues no hay que descuidarlo para nada no porque puede puede venir por ahí una conversión importante a la hora del negocio así que nada pues eso daros las gracias y a la gente pues que nos está viendo en directo que la semana que viene el próximo jueves estaremos otra vez aquí en directo a las 10 de la noche hora española y bueno que a través de las redes sociales a través de nuestro blog pues que nos podéis seguir toda la semana y estar al tanto de todas las novedades así que pues agradezco que estén aquí siguiéndonos así que muchísimas gracias gracias a todos gracias gracias gracias